Buen día, buen día, buen día. Hoy puede ser un gran día. Y el domingo también. Hola perros, vamos gimnasia hoy, vamos gimnasia. Saludos, Hernández y Tuzangó. Hola perritos, buen día. Saludos desde Córdoba, Belvil. Un abrazo grande, nos escuchamos siempre con Eli. Buen día, perros, buen día, buen jueves para todos. Amo que juega Boca hoy, amo que juega Boca. Buen día, perros, siempre alegrando la mañana, todas las mañanas. Fabián, el taxista de Lugano. Buen día, perris, buen jueves para todos. Jueves gris, pero jueves al fin. Hola, buen día, perros. Buen día, buen día, buen día. Buen día, buen día. Hola, mis perritos hermosos. Estoy feliz porque uno de los chicos de BTS viene por primera vez a Argentina a presentarse el 28 de octubre con Coldplay. Los amo. Hola, perros, último día laboral, por lo menos para mí. Mañana es el día del seguro, así que no laburo. Un abrazo grande. Francisco, el productor de Seguros de la Nusa. Hola, perros. ¿Puede ser que esté viendo una chica muy linda sentada en esa mesa? Y ya vas a ver. Sí, soy yo. Ay, qué linda mañana. Arrancamos. Hola, buen día a todos. ¿Cómo andan? Buen día. ¿Qué pasó? Oye, putos, putos de la calle. Putos, putos de la calle. Y un osito. Y un osito también, ¿por qué no? Está muy bien. Arrancamos una mañana con todo. Así que prepárense porque ahí es un descontrol. No se va a entender nada de todo lo que es el programa, todo lo que vienen acostumbrando. Cuando yo no estoy, bueno, se pierde todo. Ari Gergot, que se cortó como Daniela Cardón el pelo. Total. Está Daniela Cardón el azul. Así total. Yo tengo gatos no embalsamados aún. Bueno, muy bien, hace bien. Ay, yo tengo el gato que no para de mear y deja uno. Se murió mi gato la semana pasada. A ver, si querés te doy uno. ¿Tienes? Divino, no mea, no caga, no. Pero si me dijiste que se meó toda la semana. Bueno, si querés te doy un gatito que ahora está manejando hasta acá. Que nos viene a buscar en minutos. Me viene a buscar a la una. De la gata, la tarita. Estamos sabalitos, ¿verdad? Sí, estás muy parecido a Daniela Cardón. Pero si yo tengo un ojo, ahí está. Donde pones el ojo pones la bala. Nena. ¿Qué tenemos hoy? Nada. Nada. A vos te tenemos. Es el día de con... Evi está de viaje. Sí. Sí, Evi está de viaje. Harry está con fiebre. Y Andy está llegando. Enfermo muy grave. Muy grave. Si algún familiar está escuchando... Que se prepare. Que se prepare para lo peor. Yo siempre digo que tiene su fiebre mensual. Las chicas tienen la... Y él tiene su fiebre mensual. El día Harry. Para mí Harry está transicionando y ahora se está poniendo hormonas. Porque la última vez que lo vi se pintó las uñas. No, y se había afeitado la barba. Se afeitó todo. Está transicionando. Está transicionando. Entonces en este momento se está dando su hormona. En este momento lo vemos contentita. Bueno, fuera del micrófono estábamos hablando de cuántas relaciones sexuales por semana servían o no servían. Claro, porque vos dijiste... Que vi una serie ayer donde una persona, una chica le recomienda a otra y dice Tu maritrimonio va mal. Vos tenés que obligarlo a tener sexo. Tenés que... Porque si no debe estar con alguna pasante. Es la nueva serie de Ryan Murphy. Sí. Viste que está Naomi Watts con la comediante que hace un papel dramático. No la vi. The Watcher. The Watcher. ¡Ey! ¡El señor Anticundensos! Está. Vamos todavía. ¡Que se besen! ¡Que se besen! ¡Que se besen! ¡Yé! ¡Qué lindo! ¡Hola, Isabel! Estamos hablando de las relaciones sexuales. Punto. Es que es bradero. Te juro que no... Yo lo saqué porque le digo a ella cuántas veces por semana está bien. Yo con suerte un domingo. ¿Pero cuántas veces? ¿Cien veces el programa? Ya estaba hablando de relaciones sexuales. No, pero... Diez minutos. Yo le quiero para que se quede tranquila. Le estoy diciendo a la gente que si conoce familiares de Harry le vaya afirizando. Que está muy enfermo. Muy grave. Muy grave. Que se preparen para lo peor. No. Pero además... Otra cosa... Y que el programa hoy es putos de la calle, no perros de la calle. Y que Harry Gergo parece Daniela Cardone, ¿o no? Recién pusieron... Tiene algo. Tiene algo. Ahí estamos, mirá. Ahí estamos. Ahí estamos. No, tiene algo, no. Está muy parecido. Estamos igual. Es. Presionante. Bueno, y eso igual es una tranquilidad. No sé si ahora vamos a volver con el tema, porque viste que mirá, me cambió. Viste cómo es esto. Todo ahora volvemos a formalidad. Ya vamos a hablar de bioquímica. Por eso te fuiste. Por la bioquímica. No. Si hablaras con las relaciones sexuales te quedaban. No, yo no empecé. Empezó esta época. No yo. Pero porque estábamos hablando fuera del micrófono. Porque ya metió el dedo en la llaga, ya la gente está preocupada. Dice que la serie que vio, agarró y le dijo al marido, porque si no lo está con vos, en la calle está haciendo otra cosa. Y es mentira eso, porque cuando uno no tiene relaciones, pues no tiene ganas. Es como que se te va la libido. Ah, eso es verdad, ¿eh? Es como que podés llegar a pasar un mes sin nada y estar con la edad. No, depende de la edad, eso. Depende de la edad, ¿o no? No. Yo no me metí con tu barba. No, pero no es la edad. Pero por mí lo digo, ¿no? No, no es la edad. Para mí te pasa así, cuando en un momento son rachas que perdés y perdés. Pásate también en la calle lo que pasa, porque viste que siempre, aunque sea la última agüita, te queda para la calle. Qué lindo. La última agüita. Qué bien. Vos vieron con tu mate, sé que no se toca solamente cuando venís vos. Solo para ella. Lo bueno que ya está cambiando de color, adentro está verde. Los pitufos adentro. Si te manchas los dientes, imagínate cómo debe manchar el plástico la yerba. Bueno, los dientes míos son de plástico. Toma más rápido que el marfil. Muy bueno, estaba viendo, estaba tratando, de explicar, si estaba tratando de explicar una teoría, pero en instante, porque después Ligi iba a decir, ¿qué? En instante, la voy a decir. Pero con tiempo. Pará, ¿te mordió un vampiro? ¿Te sacaste sangre? No, ayer me saqué sangre, viste que te dicen, ayer me saqué sangre, y viste que te dicen, hace así, hace así, y tres minutos, cuatro minutos, cinco minutos. Y vos hace un segundo, me pusió la curita, me olvidé, y después decís, pero tú tendrías que ver. Aparte te dice, tengas acá cinco minutos, y bajes el suéter, ¿cómo que no bajas? Me llama Lu para decir, Valeria, hola. No, y te dice, y vaya, y gracias por venir, y ya llaman a otro, y vos, ¿cómo haces? Agarrar la cartera, porque Andriu usa cartera, agarrar la cartera, el bolso. Está Gliani, y tenés que entrar a vos. Vos sos cagona cuando te... No, me encanta mirar a mí. Yo digo, si me van a... Yo tengo miedo cuando no veo, no tengo problema que me abran a la mitad del cuerpo si estoy viendo lo que me están haciendo. Ahora... Si estás viendo y te abran a la mitad, sería complicado. Sí, pero no me importa. Pero lo que me da miedo es estar con los ojos cerrados y escuchar ponerle... Digo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y ta, 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 golpe seco. Hay gente que no tiene ni una operación. Hay gente que no tiene ni una operación. Yo tengo un montón. ¿Yo también? ¿Vos también? Bueno, yo de enfermedades no, pero de coso, de las tetitas... ¿Pero cuántas veces? Pero eso es estético, ¿no? Mi amor, yo me hice las tetas y se me cayeron cuando me fui a duchar, que me saqué las ventas. ¡No! Me estás jodiendo. De verdad. Porque resulta que las primeras que me puso, me puso mucho un doctor. ¿Pero qué pediste? ¿Pediste Charlotte? No, yo tenía una amiga mía, que la sacamos acá, que era Conejita Playboy, que ganó. Entonces, cuando se fue, me... ¿Te regaló los rellenos? Claro, me dejó regaladas, me dejó regaladas las tetas. Entonces, ¿por qué? Porque ella era fanática desde chiquita y quería ser Conejita Playboy. Entonces, ella, lo único que soñaba... Entonces, empezó a abrir la peluquería, pero no tenía mucha plata. Entonces, yo le hacía los baños de crema para ir a los concursos. Todo un gana. Se va, ahora vive en España, pero vivió en Alemania. Ah, sí, hablamos. Sí, sí, sí. Ahora es profesora de yoga, como todas. En un momento... Divina, sigue estando divina. Sí, sí. Hermosa, pero después se olvidan de todo. Entonces, ella, cuando se fue de Conejita Playboy, ¿qué hizo? Agarró y de regalo, como yo le había acompañado todo el proceso sin cobrarle en la peluquería y todo, me dejó las tetas pagas. Entonces, yo fui y me hice las tetas. Claro, yo, Conejita... El señor dijo... Es gratis. Póngame todas las que tenga mano, póngame todas. No, pero... Entonces, me puso... Pero no te pone el ejemplo, no te pone a decir, ¿qué querés? ¿Esto, esto, esto, una foto o algo? O dijiste, ah, dame todo. No, yo le dije, dame todo. Y, sí, si es gratis, encima... Me llevó la hermana de Caterina Gopián. Ya envía el nombre, ¿eh? Sí, para el hombre que soy la fin de Gopián. Me hizo unas trencitas, me hice todas trencitas que ni bien llegué al coso me las sacaron todas porque me esmalté las uñas. Me hice todas. Las boderas, claro. Todo con alambre, las puntas, me tuve que sacar todas. Me puso las tetas, me puso tanta teta el doctor, pero tanta teta y me vendó. Porque era fin de semana, porque yo, como siempre, nunca quería dejar de trabajar, entonces fin de semana largo. Entonces, yo sentía como que me doñía un poco. Entonces, me saco la venda y cuando me saco la venda estaba toda una teta negra. No, no. El médico se fue de vacaciones porque era fin de semana largo. Y me dijo, mire, tengo que... Ah, no, debe ser un hematoma, dijo. La cosa buena, dijo. Me metí a la ducha, me bañé, se cayó la prótesis. Ay, no. Por un agujero, porque hizo como una necrosis. Ah, ah. Y se me hizo un agujero que me miraba así. Y el chabón no, 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 no. No pasó nada. Ah, entonces dijo, vengale. Entonces fui el lunes, agarró, me sacaron, me sacaron las dos y me empezaron a coser y estuve como seis meses haciéndome todas las semanas. Curaciones. Me tenía que poner una crema, azúcar, dos cucharadas de café, batido, todo. Y después sacaba así como una baba y la tiraba a un costado. Ah, té de manzanilla. Ah, se me está matando. Claro. Hasta que un día yo estaba peinando toda agujerida y empezaba a chorrear sangre y viene una amiga mía, Paula Albanese. ¿Qué te pasa? Paula Albanese es espléndida, rica, es una... Entonces agarra, me ve y dice, ay, pero estás con fiebre. Tenía como 41 minutos de fiebre. Me lleva a mi interna, me hizo una infección, casi muero y ahí agarró el tipo y dijo, mirá esto. El tipo estaba en Piramartes, no es nada. Y bueno, y entonces me medicaron todo y después agarré y me puse la nueva teta porque yo pensé, dije, no, esto es verdad lo que te voy a decir. Primero pensé, digo, es un castigo porque no me tengo que poner la teta porque soy un señor, no tengo que poner mi teta. De verdad te digo esto, hace muchos años, 90. Entonces me daba decir, esto es la naturaleza, por eso me pasa. Desde después pensaba, yo no me tengo que comprar nunca más teta. Pero después, viste que como la marica siempre se le pasa a todo, a los dos días que ya estaba recuperada que no me doyía, dije, no me imaginaba, vine a la playa, me sacaba la remera y estaba toda la teta así como consumida, el pechito, desde luego metido para adentro sin pezón, sin nada. Y dije, no, póngame teta, por lo menos que la gente agarró un mouse algo y agarró y entonces el doctor agarró y me puso estas modestas tetitas. Ay, quedó ahí. Bien, bien, bien. Que me la tendría que cambiar porque esto fue en el 98. No, no. El arreglo y nunca más. Es más, fui a sacarme los puntos nada más. ¿En serio? Hay una de este... No, él me dijo... ¿Nunca estuviste con un doctor? Le voy a... No. Relaciones con un doctor que entonces ya... No, el único que estaría con el doctor K que me gusta, pero... Ey, pero está... Pero está ocupado. Me gustaría igual que sea. No importa. Mi madrastra. Pero... Te lo recomiendo. Porque me gusta como habla. Pero... Pero hoy la sentís dura. ¿Me deja tocar? Bueno. A ver. Bueno, por duda no te preocupes. Está tocando. No, no, no. Gracias, su cara. Entonces, así... Ah, pero está bien. Es muy... Es muy nice. El tipo me dijo si me mintió y me pasa algo le voy a hacer juicio aunque haya pasado 30 años porque... Y yo no volví porque la responsabilidad parece que... Sí, está vivo. La responsabilidad parece mía por no haber ido nunca al médico pero él, yo escuché que dijo estas son las nuevas las que no se cambian. Las que vienen con el chip. 30 años podés preguntar si ahora se sigo usando eso o no. No, yo me quedé con esa palabra. No lo tengo grabado pero con esa prueba... No se cambia. Con mil palabras. O sea que la medicina va avanzando, viste. Vamos a ver que hay una actriz española muy famosa... Que en un... Que en un bump de un avión le quedó una teta de hombrera. Ah, sí, porque te hacen un bolsillo, dice. Claro. Hizo, viste, en el avión cuando hace el bump del avión hizo ¡pah! Y le quedó como una teta acá arriba y la otra acá abajo. No te pudo quedar. No sabes, bajó del avión toda tapada la tuvieron que operar de urgencia. Claro. Bueno, pasaba eso mucho con las chicas que se ponían aceite de avión. Sí. Porque se corre de lugar. Se corre, migra. Entonces te hacías unas teteras vos es como un deslástico así con dos triángulos entonces venía otra y te inyectaba y te inflaba, inflaba, inflaba con un poco de sucaína. Y vos decías ¡basta! Basta y cuando ya las tenía tenías que andar un mes con los rieles se llamaban. No, para que se acomode. Sin el corpiño. Solo como los rieles. Claro. Entonces eso se sostiene y por ahí después migraba todo eso. Por eso siempre hay que ir al doctor. Pero antes no estaba la salud. No, y aparte las chicas antes no podían. Es más, cuando yo me hice las tetas decía en la historia clínica no decía tipo bustos como ahora. Claro. Ay, qué vieja que soy. Pero son las que... Viste que ahora tienen chip. No, ahora las tetas tienen chip y si te morís te identifican como si fueran los dientes. ¿En serio? Te juro por Dios. Cada teta tiene un chip y son únicas e irrepetibles. Y si te morís y no tenés tu dentadura te identifican por el chip que tienen. Desde que pasó con el francés ese que intoxicó con tetas ¿cómo se dice? contaminadas a un montón de mujeres en todo el mundo. Ahora las prótesis vienen con un chip en el cual dice quién te lo puso cuándo te lo puso. ¿Quién me la puso? ¿Quién me la puso? Bueno. Bien, amigos tengo una... La gente se fue porque ustedes todos los que hablaron eran hombres y nosotros hablando de tetas. Los putos de la calle. Vos no sos hombre y hablando de tetas. Y Ronnie... Yo tengo tetas pero mías. Los oyentes... Sí, no, nadie se va a partir de... No, sí, pero ahora cambió. La gente estaba yendo al quirófano y se fue. No, yo te digo... Es más, cuando me sacaron... Ni bien... No, basta, basta. No, le voy a decir esto para la verdad. Pero fue hace 40 años. Porque la gente miente. No, la gente miente. Porque la gente dice no pasa nada, no me duele. El otro día fui a un amigo a ponerme botox. Entonces... ¿Por qué? Para... Pero igual no es natural. No, no me puse. Le pagué 60 mil pesos y me puso la anestesia cuando me pichó con la anestesia y dije ¡Ay, no! A mí déjame así. ¿Y te devolvió la plata? No, no le pedí porque me dio pena. Porque ya había abrigo todo, ¿entendés? Claro, claro. Bueno, y yo cuando me desperté con las tetas con el tema me despido. O sea, cuando un conductor está así que no tienes presión. Sí. Que se salió por lo menos 60 mil pesos. Sí, mínimo. Mínimo. O canje. No, no me gusta canje. A mí porque si no tenés que decir, ¿viste? Y por ahí yo tengo que decir ¡Ay, gracias, qué hermoso! Entonces yo pago y no digo nada. Pero no para que no se sepan porque capaz que yo a mí me sale bien porque el día... ¿Te cuento? Y ya no cuando hablo más. Pero no, no, contame pero me hace un filtro. Me gusta. Resulta que a mí me da miedo recomendar salud. Por eso yo voy y me lo pago y después cuando me dicen yo me lo hice acá. Si querés andá y... Perfecto. Porque si vos haces canje tenés que decir mira, tenés que ir a lo de Ronnie que te hace unas tetas perfectas. Y después capaz que va otro y le la pasa mal y quedó la culpa. Yo con la tarea... A mí me dijo Lizy y bueno, porque no pagó Lizy. De hecho, con la de mis tetas del doctor que me atendió a mí y la que se me pudrieron yo llevé a tres clientas. Una se sacó como 40 kilos de grasa lipoaspirada y yo cuando empecé... ¿Puedes dejar de contarme todo eso y...? Yo cuando empecé... Cuando yo empecé a estar mal en lugar de pensar en mí dije ¡Ay, Dios mío! A la que les chocó y así las otras tres murieron. Claro. Entonces... Y no, estaban bárbaros. Estaban bien. Así, perfecto. Por eso no me gusta recomendar salud. Ah, bueno. ¿Qué pasó con el bote? Yo tenía un amigo... ¡Al dolor! Pará, yo tenía un amigo que se puso pelo y había quedado raro, ¿viste? Quedó raro. Porque no, no, hay gente que le quedaba muy bien. Quedó raro. Porque tenían que regar, parece. Quedó como si... Sí, como pendeja. Era raro, no sé. Entonces le digo ¿Pero dónde? ¿Cuánto te costó? No, no pagué. Ah, le digo ¿Y qué tenés que hacer a cambio? No, nada. Pero raro. Raro. Te ponen ahí, no sé. Y entonces, claro, después llegué a la conclusión con los años que habían... Lo hicieron para entrenar gente, ¿viste? Claro, claro. Ah, como cuando vas a la facultad lo metieron. Exacto. Pero pasando que era raro. Sí. Sí, pero era raro porque decís para... Claro, hay que hacer. O en algún lado, ¿sabes? ¿Qué te lo vas a hacer? ¿De onda por qué? Que es tu tío. No, pero como cuando vas al odontólogo en la facultad... Pero siempre te controla, ¿sabes todo? Sí, sí, sí. ¿Le quedó bien el pelo de tu amigo? No, después no. Bueno, lo que pasa es que te tienes que prender. Es como las plantas, te tienes que prender. Está raro. Quedó raro, suca. No, decílo vos. Decílo, suca, ¿quién es? Pero lo queremos mucho. Lo queremos mucho, sí, pero le quedó raro, no tiene que ver con querer algo. Le quedó... Le quedó... Le quedó raro. Le quedó simpático. Le quedó simpático. Como dice mi cliente de Recoleta, cualquier cosa, le decís un pide, ay, qué divertido. Le quedó divertido. Excelente, totalmente, totalmente. Escuchame, eh... Escuchate. Bueno, te voy a decir esta teoría y después te digo para dónde voy, porque después Lizzie dice, no, no, porque Andy siempre la mitad está pensando para dónde va. Sí. Ya sabe. Tiene cuatro líneas de pensamiento. Tenés que actuar rápido. Ya debes saber porque hace cuánto ya. Pero viste que tenés, si bien te dice, tenés que contestar algo que le interese porque si no ya... Chao, se fue a otro lado. Se fue a otro lado corriendo. Bueno, escuchá. A todo esto, Harry está vivo porque no me pregunté qué pasó. Está muy mal, no te digo, no me escuchaste. Está mal. Sí. No, no, no. No, está muy grave. Está mal, está grave. Está internado, ok. Está polémico, ok. Bueno, saludaste a todos, ¿no? Sí, a su... No, no saludé a nadie. A nadie. Anita, la conocés, buen día. Sí, la conoces y ya vine la otra vez y estaba. Anita habla de los temas de... que importa vos, de tus amigos porque estoy en 25 años, 24. Puedes decir, hola, Lizy, te amo. Ay, gracias. ¿Cómo estás, Anita? ¿Bien? No, muy bien, gracias. ¿Qué hiciste anoche de tener ese pelo mojado? Sí. No, mañana, mañana. Ojalá siempre que vengo con el pelo mojado fuera interesante, pero hay veces que me baño temprano. Ayer comí con mi papá, charlamos de la vida y la pasamos muy bien. No lo digas adelante, Lizy, tú y tú y tú eres papá, no le quedan ni... Si, ninguno se pone mal, ¿o no? Perdón, perdón, Lizy, no quería ir. ¿Se pone mal? Ojalá ella pudiera llenar con el padre. Te invitamos un día, Lizy. No, mi amor, no me traigas ningún pariente vivo porque es un carrerón gracias a los muertos. A los muertos. Aparte, puedo inventar. Cada cosa que invento anda a preguntarle. Es verdad. Seguís en pareja, ¿no? Sí, sigo, sigo. Ahora se está yendo al pato a arreglar las cosas de la casa. Es divino, la verdad que estoy muy contenta. Es muy bueno. Es muy bueno. A mí me pareció muy bueno tu novio. Me pareció bueno. No, de verdad, es re compañero, me lleva, me trae, me... ¿Sabes lo que es estar con la loca esta? Por eso, lo que pasa es que ver si es así en la casa también o si se convierte. Igual peor. Como se lo sienta. Porque encima yo, viste que no soy peleadora en la vida pública. Pero en la vida privada. ¿Sos de la que inicia la pelea? Todo el tiempo. ¿Estás aburrida y querés pelear? Sí. Aparte... ¿Estás aburrida y querés pelear? Son por aburrimiento. Sí, sin duda. Sí, me aburro y lo empiezo a pelear, empiezo cualquier cosa. ¿Entendés bien? Le digo, todo le corrijo, todo, pero por suerte no hice nada. Bien. Zuka, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Bien. Hola a mí. 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 ¿Está bien? A mí me... Zuka me abrazó. Me sorprendió. Me sorprendió. Está de novio ahora Zuka. Sí, pero parece que no está bien. ¿No? ¿No? ¿Por qué? No, porque me abrazó de una manera como... Ah, ayuda. Bueno, no te das cuenta. No te das cuenta. Ayuda. De contención. Sí, sí, sí. Bien. Y está Lu y Claudio. Claudio, no llegaste a laburar con Claudio. Sí, que llegaste. Empezó y se casó y todo. Ah, se casó. Sí. No hablaba, se casó. Nos invitó porque no tiene amigos. Le preguntó y le pregunté hoy si... Me hizo ser viral. Buen día, Lizy. ¿Por qué te hizo ser viral? Por un chiste con tres leches, una cosa así. El postre de tres leches. El postre de tres leches. Escuchame, es verdad. Le pregunté recién si ahora que se casó lo hace todos los días y dice que no. No, no, no. Eso fue en el tema. Ah, eso disparó. Ese fue el tema. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿qué es la teoría esta? Que es una... Para mí yo creo mucho en esta teoría. Puedo decir, es una boludez. Esto está herido, no sé qué. A mí me gusta mucho esta teoría. Ayer la compré y se la mandé a Luli. Mañana me hace recordar esto que es importante. Y es lo siguiente. Uh, hoy vamos a actuar. ¿Sabés quién viene hoy? No. Me da miedo decirle para que me diga... Que me diga... ¿Quién? Me voy a parar. No hablamos de quién. No hablamos de la máscara. Después hablamos. ¿Quién es la máscara? ¿Quién es la máscara? Claro. Tenés que contar los entretelones de los pilotos. Hay varios que sabían si te hacías la boluda o no. Todos sabían. Menos los deportistas. Claro. Menos los deportistas. Menos los deportistas. Menos los deportistas. No, Coria no sabía quién era. No se iba a saber qué es Coria si no tienen cuál es Coria. Y después, y peor, es una chica que ahora me dice fans, que es la... ¿Quién? La del... Marta Minujín. No, Marta ya conoce. Marta, ¿podés creer que Marta, Coria y la chica de las leonas? Sí. Ah, ¿cuál es la leona que estuvo? No me acuerdo cuál estuvo. ¿Cuál estuvo? Ahí la estamos buscando. Tichita amiga. No sabía, pero me encanta una deportista que es muy simpática, muy amorosa. Nacido, tiene una familia hermosa, todo. ¿Para quién? Me gusta. Marta era mi clienta y no sabía... No, yo no supe quién era. O sea, viste, por el prejuvencio... ¿Ni a entrar? ¿Para, Marta Minujín era tu clienta? Sí. Magia Isega era. Esa. Magia Isega. Magia Isega es divina, Magia. Divina, divina, divina. Quedé fascinada. Me encantó. Pero ellos son los únicos. Imagínate, todo el día sentada en la televisión. Ni bien decía hola, ya sabía quién era. Ah, ¿en serio? Claro, pero yo me anotaba atrás en un cuadrito, pero no quería decir por qué. Pero de verdad, yo viéndolo no me daba cuenta. Con toda la voz picheada, pero vos ahí estás, se siente. Sí, se siente. Igual Magia Isega es... No, yo no sabía. Es imposible, no hay manera. Es imposible, además no tiene más que nada. Bueno, lo sabían algunos, pero yo no sabía. Ferdente, te diste cuenta... Sí, Ferdente también. ¿Por cómo caminaba? No, Ferdente me di cuenta por cómo cantaba. En una tiraste que era yo, uno que estaba ahí, no sé quién. El perro. El perro, ¿y quién era? ¿Y quién era? Damián de Santos, que me encanta. Ah, Damián, es que Damián... Es lo más... Cantan bien, bailan bien. Hacen todo. La verdad que es bárbaro. Y claro, más o menos ya me iba orientada. ¿Moyo? Los más jóvenes no sabía. Moyo no sabía. Karina sabía. Claro, Karina sabía todo. Entonces yo decía, si todos decimos la verdad en mi cabeza, decía, es como que después la discusión afuera en la casa es como pequeña, como que sea, chica en abanico. Claro, claro, claro. Y aparte de hacer de tarada, me encantaba. Igual yo no me daba... Pero no es que alguien... Es imposible. Me viene ahí disfrazado de unicornio, con la voz picheada, que no sé qué. Yo qué sé qué. Pero no es que alguien me decía, ¿eh? Yo sabía y después me iba dando cuenta. Yo vi el primer capítulo y no vi más. No entendí. Como la mitad de la... No entendí. No entendí. Era como el circo de Moscú. Pero era lindo. No, a mí me... Hermosa. A mí me gustaba verlo. No, se veía espectacular. No sé, porque me gustaba verlo. El escenario era de cagar. Y vos y Wanda estaba bien. Sí, sí. Para mí, a mí lo que pasa es como que somos desconfiados los argentinos, ¿viste? Como que no había premio, no había acoso, no se juzgaba ni quién gana bien. Claro, no había nada. Era solo como jugar al chinchón en tu casa antes de dormir con tu esposa, ¿entendés? Era porque sí, era jugar al solitario. Yo le hubiera puesto, por ejemplo, que digas, bueno, cada programa decís, ustedes se arriesgan y después, no sé, Natalia te hubiera dicho, bueno, es entre estos, estos y estos. Entonces te dan ganas de decir, bueno, uno de estos. Porque si no es como, che, es suja, y yo qué sé, ¿puede ser? Y yo, como soy yo, decía, yo agarraba cuando teníamos las reuniones, yo decía, para mí, por ejemplo, el jurado que no adivina, se va. Claro, pero interno era, exacto. O sea, una vez que uno ya adivinó. Pero no se puede tocar el formato, para que estos programas afuera no podés. Lo primero que nos dijeron cuando fuimos, que su formato, que el tipo, parece que el chino, se despertó, es chino, coreano, se levantó y dijo, bueno, así, tres máscaras, cantas. ¿Cómo se dice? ¿La Biblia? Sí, la Biblia del formato. No hay Biblia del formato. Claro, listo, perfecto. Bueno, escuchá esta historia. Escuchá esta historia. Es lo que se notó. Igual viene Julio Chávez, que hace mucho que no viene al programa. Amamos a Julio Chávez. Uno de los mejores actores de Argentina, quizá el mejor. Actoria es trillo. Por eso te digo, vas a actuar con Julio, vas a hablar. Sí, me encanta. Ay, yo quiero seguir a mi hijo. Hoy vas a actuar de verdad, porque siempre te decimos, hoy estás con Julio Chávez. Mi amor. Hay que ver si él quiere. Mi amor, quiero para qué. ¿Quién es la máscara? Sale Julio. Un día vino a verme al Unipersonal. No. Y yo cuando dijeron, está Julio Chávez, dije, pobre tipo. Se va a ir corriendo. Yo digo, se va a ir de mar de plata. No, es muy divertido, Julio. Claro. No es lo que parece. Yo ni pregunté si iba a entrar a saludar, porque dije, ya debe estar por la ruta 2, por parando ahí en Dolores para comer una media luna. Sí. Leyendo Shakespeare. Pero no, entró a saludarme y me dijo un montón de cosas lindas que no recuerdo, pero sí sé que eran cosas lindas. Sí, no, Julio, en un momento hizo un personaje, creo que de una mujer trans. Es la obra que viene a hablar ahora. Es espectacular. Porque la repuso, es la que está vendiendo ahora. Bueno, me encanta, me encanta ese junte para la charla, está buenísimo. Bueno, pero la teoría es esto, dice, una amiga tiene la teoría de las 12 sofías. Escuchá bien, vos decís, lo primero vas a decir, es una boludez, este pibe está drogado, fumó, no. Y lo segundo es, está bien la teoría, igual está drogado, fumó, puede ser. Pero es así, una amiga tiene la teoría de las 12 sofías que consiste en escribir la palabra sof en los seguidos de Instagram, en los seguidos, o sea, en los seguidos de la persona, no en los seguidos. Entonces, del que la invita a salir, o sea, te invita a salir un pibe, suponete, y descartarlo automáticamente si sigue a más de 12 sofías. Acá dice, por gato e infiel. Bueno, pero no importa, eso es menos científico, pero ahí va así. Es así, cuando publicó la cuenta de Twitter, Sara Martín, 93 años, ni se imaginó, a los pocos días esta reflexión surgió, una charla, tuvo con una chica, mientras hacían una charla, una boludez, hacían la fila para entrar al baño, bla, 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 se hizo viral. Ahora se quedó como la teoría de las 12 sofías y abrió un debate que tiene que ver con el supuesto método que permite descartar citas o saber si es medio infiel o gato el pibe. Como chequeando entre las personas que sigue él, o el que te gusta, lo que sea, si son más de 12 sofías, la persona tiene que ser descartada. Vos decís, eso es una boludez, pero si lo pensás, se llegó mucho, vos tenés que ver si tu novio sigue a más de 12 sofías. Claro, vos ponés a los seguidores, no habías entendido. No, sí, boluda. Vos ponés soft entre los, cuando él sigue, vos ponés soft. Mirá a Luca Alderón, está chequeando a su novio, quiere hablar. Tu marido, si sigan más de 12 sofías, chao. Esconde algo raro. ¿En el Instagram? Ahora vamos a decir por qué. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Hola, Anita. Lo que yo quería contarles es que cuando yo... Sí, sí, porque... ¿Cómo fue el error? Es el cupo de 25 años que habla desde los 24 años. 24. Preparate, preparate. Yo lo que quería decir es que cuando leí esta teoría, me fijé, el chico que besé el viernes sigue a más de 12 sofías y 4x4, que es como la persona fija con la cual me veo muy seguido, sigue a menos. Así que estamos bien. Bien, está bien. O sea, prueba la teoría. Por eso, es una boludez de, vos decís, bueno, no tiene que ver. Vos chequealo, fíjate. Mirá el esfuerzo que hace Ronnie Shin Lentes. Es decir, es un esfuerzo... Si lo ves a Ronnie, está así. Cual es que lo miro, está así. Buscando las 12 sofías. ¿Y cómo haces, nena Berlín? Primero va a salir Instagram de tu novio. Mirá la abuela, tiene abuela, la abuela parece yo. Acá sigue a mucha gente. 2.000 personas, muchísimo. Es muchísimo. Ponen los seguidos de él, ponés Sof. ¿Sof? Sí, igual sigue a mucha gente. ¡Qué nervios! Igual no lo voy a dejar, ¿eh? Fíjate cuántas... No, Sofía, uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Bien. Ah, está bien. Pero pueden ser Sofía Loren, Sofía... No, el cual no lo voy a dejar porque ya ahora no me come nadie, ¿entendés? No, no, no. Mirá, siempre hay un ruto para un recosido. 6. 6. Ah, 6, perfecto. No, perfecto, está muy bien, está muy bien. No es un gato. Bien. Me está diciendo de producción que hay gente de acá que... No es gato de Sofía. Claro. Bien. Vos chequeaste... Es que no tiene redes sociales. No, y aparte no va a seguir a Sofía. Claro. Juan Carlos, Juan Carlos. Juan Carlos, Héctor, Rubén, todo lunes camioneros. Es verdad. Te digo lo que me mata el, y sí. Tiene impunidad. Total. No es impunidad, es realidad. Vos no podés decir alto trolo. Se va por el celoso porque el novio sigue a Sofía. Pero decir alto trolo, dice... No puede decir eso. Están chequeando... Pará, están chequeando los míos. A ver. ¡30! ¡30 Sofías! No, yo no puedo seguir a 30 Sofías. Ah, Zucca, ¿30? No, 30 Sofías... Bueno, pero está Sofía Martínez... ¿Qué te dije? No estaba bien. No, 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 no. Ey, 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 ey. ¿Yo cuántos? Pero pará, fijate a cuánta gente sigo también. No, 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 Zucca, la teoría es clara. 7.400 personas. 7.400 personas, sí. Ah, pero pará, vos no estabas... Eso es muy bueno para... Sí, a mí ya me parecía, porque todo el tiempo subes fotos de la puerta de Palermo, del arco de Antigua, de la planta, de la copa de vino. La copa de vino. Cosas rarísimas que nadie entiende, algo oculta. Totalmente. Pará, ¿cuántos yo? 3. 3. ¿3? A ver, estoy más libre. Ari, ¿cuántas Sofías siguen? No sé, y cómo sigo yo, cuánta gente. Que llamen los oyentes para ver si esta teoría es cierta o no, para mí es cierta, le mando un beso... ¿Quién me la pasó? Ari Gergot, le podés decir que él... Cata, creo que Cata. Ari Gergot me quiso contratar para su programa de... Tiene una empresa. Pero mirá cómo se... Yo le veo el look y yo digo, él trabaja de moderno, pero no es un teenager, para que sea así el... Tiene 60 años. Por eso, tiene 60 años. Las caras de la barba lo delatan. Tiene una empresa. O sea, tiene una empresa que trabaja... Pero labura de veintanieros. Sí, pero no significa que se tenga que vestir así. Ok, ok. De moderno. Pero no podés decir eso acá. ¿Por qué? Porque yo trabajo de moderno, ¿sabes? Me cagaste. Ahora qué va. Escuchame, pero pará. Sí. Esta teoría parece una boludez. Quiero hablar con los oyentes a ver si está bien. Mujeres que están viendo, chequeando. Pibes, también lo que sea. O algún nombre, porque por ejemplo... Lo de Zucca es raro, igual. Hay 30... Yo tengo que seguir mucha gente. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque estoy viendo constantemente gente en las redes. También la gente que sigue tanta gente es como para más desapercibidos. Claro, pero fíjense los nombres. ¿Quiénes son esas Sofías? No, es verdad. Yo sigo un 10% de lo que seguís vos. Claro, pero yo tengo que estar muy atento a eso. No, es verdad que él te pasa. Dice, mirá, Dali, fíjate para tu columna de los jueves. Me pasa. Está bien. Bueno, dale. Y el nombre clave para los gays, ¿cuál sería? Eso, esto está bueno. Bueno, no sé, estamos viendo. Estamos viéndolo. Tiene que ser Axel. Para mí Axel o algo así. Claro, no sé. Esto tiene respaldo científico. Claro, claro. Te puedo decir Marcelo, pero tiene respaldo científico. Claro. No sé. Tiene que ser. Para los gays. No sé. Estamos buscando... Es el heteronorm. Pero quizás el oyente es al 775-6688. Para las chicas. Y hay mensajes. A ver, dale, escuchémoslo. A partir de esta teoría, Sofía Martínez es perdido un cuarto de decididores, olvídate. Claro, es verdad. Es verdad. No puede ser. Puede ser. No es verdad. Puede ser. ¿Qué más? Buen día, perritos. Andy, salí de ahí, por favor, que hoy a la mañana mi novia me despertó y me dijo seguís a 13 Sofías. No entendía ni de qué me estaba hablando. Pero es verdad. Es verdad esta teoría. Si yo mirá porque es importante. Sí, Zuka. Bueno, Sofía es un claro ejemplo de que gracias a que sigo a Sofías, Sofía está entre nosotros. Zuka, la gente que explica es porque está sucia. La gente que explica es porque está sucia. Ya está, ya está. Ya no se había olvidado. Sofía Martínez. Bueno, ya había pasado cuando empezás a explicar. Exacto. No, no, no. Ya Delfi estaba tranquila y ahora... Sí, es verdad lo de las Sofías. Yo busqué en el Instagram del que me gusta. Bueno, me gustaba porque ya no me gusta. Y sigue a 25 Sofías. Cuando vi eso, nada, ya lo descarté. No, pero igual... Bien descartado. Voy a tirar un... ¿Cómo se dice? ¿Un centro? Sí. Sí. Traté de no decir alto trolo. No, porque lo que yo... Yo creo que Pablita se puso contento. A Sofía... La impugnidad esta puede decir cualquier cosa. Por ejemplo. No, no puede decir cualquier cosa. Sí, porque... Igual lo que no está prohibido está permitido. Yo que he estudiado Derecho, ya lo sé. ¿Cómo te recibís? No, no sé. Me faltó un montón y recién estoy dando dos materias. Derecho Penal y Constitucional, que me fue bárbaro. Una me saqué ocho y la otra me saqué... Recordemos que la vocación de ella es porque se lo encontró burlando en la calle. Le dije, ¿podemos seguir Derecho? ¿Ok? Bueno, y me anoté. Bueno. Esa fue la vocación del Derecho. Y yo le cuento la verdad. O sea, hubiese también... No sé. Si te costabas a Cormillot, hoy serías médica. Claro. Bueno, entonces, ojo. Ojo. Porque ahí está, en la patología de los hombres, cómo buscan Sofía. Sofía no es un nombre que vos decís... No quiero ser machilula, pero toga. Es un nombre como de una chica bien. Bien. Sí, claro. La reina de la sabiduría. Entonces, como que en el fondo buscan muchas chicas, pero buscan chicas para después ser novios. Claro, está bien. Está bien. Igualmente, vos te decís, es una boludez. Uno lo puede ver, es una boludez. Sí. Yo creo en estas teorías. Yo creo. Yo creo. Yo creo. 30 peor. 30... Es como que... Es raro. Raro. Raro, 30. Tu marido, lo chequeaste. Dos, limpísimo. Limpísimo, perfecto. Perfecto. ¿Vos? Claudito. 10. Está al borde. Está al borde. Está al borde. Para mí... Hablamos con los oyentes. Mensaje y oyentes. Vamos bien, su cara. Pero para mí tiene que ver con que Sofía... Adhiero con la teoría, no me parece que esté mal, pero también tiene que aplicar a otros nombres generacionales. Yo soy de la generación que todas las minas se llamaban Florencia, todos los pibes se llamaban Nicolás. Entonces, bueno, creo que también hay que... La abuela se llama Nicolás, pero están todos buenos. Tiene que aplicarse en cuanto a rango etario. Pero no tiene nada que ver. Esto de Sofía es específico, es una teoría de las tres y Sofía, no que hay una de los diez diegos. Tiene un punto ahí, ¿eh? Porque, sí, te imaginas Sofías menores de 40. 13 nombres, ¿no? Sí. 12 nombres. Yo voy a probar. No, 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 no. Sofía es un nombre de... Probá con un nombre de tu época. Voy a probar. Princesa Sofía España. Imagínate ahí para abajo. El Rigoberto. Yo creo que es un nombre de la época de... Rigoberto. Jesús, no sé. Roberto. Mateo. El nombre para vos, Roberto. Roberto. No, pero voy a probar Nico, que hay mucho aquí. No, Matías. Tengo que debilanzar los siete Robertos con una teoría errónea. Nico, bueno. Yo creo que Nico... A Nico hay un montón. Claro, si seguís a más Nico, es porque... Toda mujer u hombre se comió un Nico en algún momento. ¿A eso voy? No, yo no. ¿No? A ver. Nunca. No me acuerdo. Nicolás, un Nico, ¿no? No sé, en el túnel alguno, pero no me acuerdo. Espera, Nico. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. No se sabe. Nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, Nicolás. Pero no tiene nada... Para mí estamos alterando una teoría que está... Y pero... Pero en la versión fruto química, mi sexo no existe. Pero si llegue a doce, Sofía, él estamos en problema. No, pero pará. No, pero hay un estudio científico. Vos están planteando un estudio científico. No lo pueden hacer así de nada. Hay un respaldo. Si no hacemos coquitos, hay un oyente. Hola, ¿quién habla? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Agustina. Agustina, te presento a Lizy. Hola, Agustina, soy Lizy. Hola, Agustina. Hola, Ronnie. Hola, Ronnie. Hola, Agustina. ¿Qué pasó, Agustina? ¿Estás angustiada? Ay, no, es la primera vez que yo me voy a morir. No, esta se descubrió recién que tiene madres. Sí, ¿qué pasó? ¿Cuántas Sofías tiene? No, no, me metí a ver lo de Instagram y mi pareja tiene dos seguidores, dos Sofías. ¿Dos Sofías? Estás perfecta. Dos. Estás limpia, tranquila, no pasa nada. Sí, sí. Pero ayer yo estaba mirando y en las mujeres se aplica con el nombre Nicolás. Hay que buscar cuántos Nicolás siguen las mujeres para ver. ¿Pero quién lo dijo eso? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso, Agustina? Yo lo vi en Instagram. Ah, claro. A ver, voy a googlear la teoría de Nicolás, porque no puede ser para todos, ¿entendés? Claro, para mí no voy a googlear la teoría. O sea, en las mujeres, cuando buscan a los hombres, es Sofía y al revés sería Nicolás. Para mí es raro eso, no lo vi en ningún lado, pero puede ser, pero no lo vi, no lo vi, la verdad. Ya lo vi en hilos de Twitter, pero en Instagram. Claro, bueno. Pero tiene sentido. No sé. La teoría de las dos es Sofía, la teoría de las dos es Sofía. Un beso, amiga. Un beso. Un beso. Todos los genios, los quiero. Chao, hasta luego. Gracias, está bien. Raro, ¿no? Hola, ¿quién habla? Ah, ¿otro mate se va a tomar? Sí. Dame otro, 7756688, ¿eh? En vivo si no me ensayas. Ayer me agarraron y me dijeron, ¿cuántas Sofías sigues? Ah, pues, yo muy viral. ¿Vos tenés que sigues a 98 Sofías? No, no, rapajero. No sé a dónde meterme. Rapajero. Leo Messi, una sola Sofía. Ah, estás, vas a incendiar gente. Estoy incendiando. Ok, y Leo Messi está limpio, claro. No, 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 Zucca sigue a 30, pero es un 0,42% de la cantidad de gente que sigue. Mi novio sigue a 5, pero sigue a 300 personas, es un 1,7%. Ahí empieza a jugar el porcentaje de cantidad de Sofías que seguís. Ah, sí, pero no nos da para tanto. Sí, está bien, pero no nos da para tanto. Exacto. Para mí igual, que Zucca siga a menos gente, entonces, si no quiere ser gato. Claro. Que siga a menos gente y que haya menos Sofías. Para, para, el, la, mirá, acá está. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de los hombres? Algunos hombres salieron a contraatacar la teoría y apuntaron que las mujeres son infieles si siguen a más de 12 Nicolás. Pero eso no tiene ningún sustento, Sofías tiene un sustento. Tiene un sustento. Bueno, yo, el mismo sustento... Eso no tiene ningún sustento, es un pibe que siga a 20, Sofías. Son tipos que vienen a sacar la responsabilidad. ¿Cuánta gente sigue? Nico, listo, todo el mundo. ¿Cuál sería el equivalente de Trolos en la teoría de las 12, Sofías? No digan la palabra Trolos. Yo puedo. Yo creo que Nicolás... Ok, puto. Mirá. Porque Trolos es de los 80. No va al Trolos. Sigue siendo Nicolás. Todo sigue siendo Nicolás. Sigue siendo Nicolás. Ahora se atende a la licencia de oyentes. Hola, ¿quién habla? Hola, Liti. Hola, vamos. Entraste a la mesa de entrada. Ahora estamos con el tema de las Sofías y supuestamente los Nicolás, pero no sabemos. ¿Estás en pareja vos? Sí, estoy en pareja. Soy torta, primero y principal. ¿Cuántas Sofías sigue? Ya vamos en problemas. Este programa tiene un imán. Desde ayer, desde ayer a las 5 de la tarde que dejé de trabajar, mi pareja me estuvo mandando mensajes tras mensajes diciéndome, se hizo más de 30 Sofías. Sofías, igual tengo que dar la derecha ahora porque estoy en pareja ya hace como 8 meses, pero antes de sentar cabeza, tengo que decir que tuve una época bastante, así que no tenía con quien estén. Está bueno que ya hay mujeres que te dicen, y sí, o hombres que te digan, y sí, soy medio gato, la verdad. Sí, sí, puedo confirmar que la teoría es pesuca. Claro, pero seguís a más de 30 Sofías, está bien. Escuchame, amiga, ¿y tuviste parejas masculinas o no siempre fuiste...? No, sí, tuve parejas masculinas, hasta que, bueno, reconocí mi sexualidad que no iba a parecer nada. ¿No funcionaba o no estabas bien con hombres también? ¿O era algo que siempre como que faltaba algo? Estabas como... Sí, siempre faltaban algo, un par de tetas. Claro. Te digo, ¿cuántos años tenés? Hay mucha futura. Bastante clara cuando hablas. Sigue el tema, sí. 26 a la chiquita. ¿Y viste la luz a qué edad? Y como a los 23. Ah, bien. Pero escuchá, a los 23, cuando estuviste con una mujer... En realidad siempre me consideré bisexual, tuve anteriormente igual relaciones con mujeres, mismo cuando estaba con hombres, pero bueno, a los 23 años entrecabezas con una mujer por primera vez, y ahí ya definí que iba a parecer nada. A veces pienso... ¿Cómo te llamás que me olvidé? Agustín. Agustín. Nadia. Agustín no le gustan. A veces pienso que, viste, que cuando tratamos de hablar nosotros de nuestra comunidad, no sé cómo decirla, es como que... Nuestro colectivo. De nuestro colectivo. Es como muy difícil como poner un punto en común, y supongo que en la humanidad es así, porque en las generaciones es tremendo lo que va cambiando. Ah, va cambiando todo. Es decir, lo que para uno es común, después para otro es qué sé yo. Igual, Agustín, a mí me gusta la historia de, la primera vez que tuviste con una mujer, sentir que, ah, era esto, esto, a mí me gusta escuchar esas historias siempre. También iba por una cuestión familiar, yo tenía una madre muy homofóbica en ese entonces, y tenía el miedo como de abrirme con mi familia y tener un tipo de risa. Bueno, eso es histórico. Sí. Mucho maricón, tenía novia para... Para ocultar, escúchame, ¿cómo hiciste para que tu vieja cambie la opinión sobre...? La mató. No, mirá, claro, básicamente empezó por ahí. No, no, me mudé de casa a los 18 y como que no compartía mucho de mi vida. Pero lo hablaste, ¿lo hablaste con ella? Y mirá, la realidad es que se lo dije en una discusión. Así que hizo como oídos sordos, porque encima la discusión con mi madre es gritando, así que imagínate, vengo de este tipo de hogar. ¿Y nunca pudieron solucionar después, solucionar el conflicto, digamos que...? Sí, 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 de eso sí. ¿Por qué pasa? Hoy por hoy es completamente distinta en cuanto a eso. Imagínate que está en Facebook discutiendo con personas que rechazan el lenguaje. Algo que dijo Ronnie recién, ¿cómo se...? Porque no siempre se dice. No, y hay que hablar. ¿Viste que está? ¿Será todavía que pasa? O la gente, o ahora el maricón se siente, o la lesbiana se siente, le dice, mirá, te voy a contar esto. Porque yo, por ejemplo, no recuerdo, bueno, igual era imposible que iba a haberlo hablado con mi mamá. Es como que la conversación pasó de él, claro. También las madres ya muchas saben. Sí, pero una cosa es que sepan y otra cosa es que... De él a ella, como sin tener que sentarme ahí. Esperá, vos hemos charlado un montón de veces, soy una especialista ya en tu historia. Muchas veces tu mamá te dio a entender como... Claro. Listo, pum, 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 exacto. Claro. Te lo dijo a su manera. Sí, sí, sí. A veces no hace falta hacer literal, che, Lizy, contar. Porque ella quizá, quizá ella no tenía las herramientas para decirte, che, Lizy, ¿a vos qué te pagas? Claro, nada. Pero a su manera, tu mamá fue muy intuitiva y te dijo un montón de cosas y dejó muchas enseñanzas sin tener las herramientas de... Ahora tenemos las herramientas que las pasó. Pero por intuición se ve que era una mujer muy inteligente. Ah, rechazado. No, 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 de verdad. ¿Me entendés? Sí, claro. Hay mucha gente... Mirá, uno puede ser... A su forma. Tener muchas herramientas, claro. Y no ser inteligente emocionalmente, no tener sensibilidad para comunicarnos. Hay mucha gente preparada que está muy preparada para otro... ¿Hay algo que pasa? No sé, Agus, si vos estás de acuerdo. No, es Nadia, Agus era lo anterior. Ah, Nadia. En las diferencias... Para mí la Agus también. Sí, en las diferencias, viste que a veces como para el otro tenés un montón de soluciones. Y cuando es en tu familia, es como imposible. Totalmente. Sí. Bueno, amiga, un beso grande. Bueno, un beso. Cuando pasamos de los cuernos a tan... No, pero está bien eso, saber si las nuevas generaciones hablan de su sexualidad con su padre. O si necesitan esa charla, ¿no? O si necesitan... Si hay oyentes heterosexuales, pueden llamar también. Hoy te dije que es putos de la calle, no me lo discutas. Sí, hay, hay un montón. Hay más mensajes, Suki, dale. Buen día, chicos, buen día, Andy. No, es una mentira. Mi marido es regato y sigue a una sociedad. Ah, muy bien. Ah, muy bien. Pero por ahí tiene otra cuenta de Instagram, ¿eh? Ahí está, claro. Sí, claro. Puede ser. Chicos, no. Esta teoría es sumamente falsa. Acabo de desbloquear a mi ex y busco y tiene dos Sofías, entre ellas Sofía Reyes y un emprendimiento de alguna Sofía. O sea, tres. Y es alto gato, así que no. Me gusta la gente que... Me gusta la gente que... Que sabe, que se hace cargo. Que gato y sigue a dos, no puede ser. No puede ser. A ver, pero sí, Suki, ¿qué más? Hola, perros. Bueno, consejo para Sofías y Nicoláses. Empiecen a pasar el WhatsApp porque no los va a seguir nadie. Bien, bien, buen dato. Bien. Hola, chicos, ¿cómo están? Soy Marcela de Merlo. Disculpen que discrepe con ustedes completamente. Mi pareja tiene una sola Sofía y es la que se come en el laburo. Así que la cantidad no tiene nada que ver. Yo desconfío cuando es una. Bien. Fíjense cuando es una porque es esa. Hay muchas mujeres que más sea el humor, evidentemente hay humor, pero hay algo que... Hay algo de... Que haga lo que quiera, mientras no me rompa las pelotas. No me importa lo que hace. Y volvemos, tengo el sexo. ¿Cuántas veces? Sí, pero veo mucho de eso. Veo mucho, ¿no? Hay algo de eso. Qué sé yo, en fin. Bueno, tengo algo preparado para... Vamos a arrancar. Vamos a ver un poco de música. Y tengo algo preparado que te va a gustar. Y después viene... ¿Qué? YouTube, vamos a escuchar el primer tema para arrancar la mañana. No, pará. Estoy viendo unas... Pará. Pará todo. Pará todo. Un documental espectacular. No, de verdad. No sé si lo vieron. ¿A quién escuchaste? Que se detiene en el tiempo todo y uno escribe las canciones de los Beatles. Es para hacer una película. Ah, es una película. Es una película. ¿Qué es el actor de ahí? Estás bien. Lo escuchó lo del moro. Ay, escuché, hija de puta. Ay, ¿de dónde lo sacaste? De acá. No. No, acá no hablamos nunca de esa película. Hablaban, se escuchan, pero no tienen memoria. Mira, ella es muy fanática de Billy Eilish. Sí, sí, sí. Vio el documental. Vio el documental. Es espectacular. Me reconmueve cuando se encuentra ya sin viver al lado. Mirá cómo se acuerda. ¿Sí? ¿Sí crees? Ay, este lo cree, ¿no? Es una impostora. Es una impostora. Hizo una carrera de la vez. Valeria Lynch. Ella se nutría de todo lo que hablamos acá y después comenta en todos lados y queda como que sale una bocha. Bueno, pues es que la peña, Fernando, el 70% de las cosas... ¿Hubo un encuentro Liz y Peña o nunca? Me iba a ver a los shows... Ah, total, anda, pero dale, como me escuché. No, pero cuando estabas en Tele y en esos lugares... No, cuando estabas en Search, iba siempre y se sentaba... Porque yo en esa época hablaba de muertes, de cosas... Todo, 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 discriminación. Era un personaje muy discriminado. Y se ve que a él le gustaba y le encantaba y todo. Y te habrá robado también de ahí. Y se iba y se sentaba ahí, miraba, siempre iba con algún amigo y después se iba. Pero nunca me saludó o nada. No me acuerdo porque yo siempre estaba borracho. El 70% de las cosas que decía la peña se las había inventado o había agarrado de acá. Sí, ¿no? Qué gracioso. Era un copycat precioso. A ver, sí, hay más audios, dale, más mensajes que da. Si seguís más de 12, Sofía, soy sin fiel. Yo no lo puedo entender. No puedo creer esta teoría infame. A mí ya me bajaron los seguidores hoy que me eliminaron un montón de gente. Ah, pues ya me va a Sofía. Pero bueno, acá a la Sofía nos defendemos. No sé si tiene que ver con la personalidad de la Sofía, yo creo que no. Igualmente quiero decir que quizás subimos gran contenido a las Sofías. Y eso me parece válido. Nada, eso solo quería decir. Bien, perfecto, Sofía María. Sofía, la reina de la sabiduría. Sí, a lo mejor tienen mucho para dar a Sofía. ¿Hay oyentes? ¿Hola? ¿Quién habla? No, para mí porque Sofía no sospechás. No, exacto. No es nombre de él. Vos encontrás que tu novio sigue con Sofía y no pasa nada. Debe ser decir la maestra. Hola, ¿quién habla? Lore. Hola. Sí, ¿cómo te llamás? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo andás, Oscarsito? No, este es Marta, tiene que seguir. 12 Marta. Se llama Oscar. María Magdalena, si yo sigo Jesús. ¿Cómo andás, Oscarsito? ¿Qué querías comentarnos? Bueno, tengo un problema. Estoy medio nervioso porque es una situación delicada. Para mí, hija. Ah, bueno, para, para, para. Antes que nada, estoy con Lizzie, con Ronnie, con... Hola, Omar. Hola, Lizzie. Hola, mi amor. Ronnie. Hola, ¿qué haces? No, Sofía no está. Sofía no está. Sofía estaba por teléfono. Soy yo. Sí, decime. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, mira, yo tengo una hija de 19 años. Sí. Que vivió mucho tiempo conmigo. Pero, viste, la cuestión de la adolescente, ella decidió irse con su mamá. Sí. Que me parece perfecto, o sea, quiso hacer la vida con su mamá. Perfecto. El tema es que está en la plenitud de salir a bailar, de vestirse como ella quiere y tener la relación que ella quiera. De repente a mí me viene a comentar de que si se puede enamorar de una chica. Sí. Yo le digo, sí, hija, o sea, ese está en vos. Bien. Pero cuando se lo comenta a la madre, la madre le salta la yugular, ¿entendés? Uf. Como que ella no está de acuerdo en la época de ahora. Entonces ella viene a casa y me dice, mi mamá me trata mal, me trata... Bueno, le digo, hija, venía, viviste conmigo. No, pero ella quiere estar con la mamá. Más allá de lo que le pasa, ella quiere estar con su mamá. Sí. Otra cosa, de que cuando ella se viste para salir a bailar, se pone esas polleras que le gustan a ella y la mamá la trata re mal. Como que es la peor de la calle. ¿Entendés? Sí. Y ella viene a casa y me dice, mi mamá no me deja que me... ¿Puedo venir a tu casa a vestirme? Sí, hija, vos salís de casa, lo que quieras, pero no acepta que la madre la viva reprochando o la viva insultando en una palabra de que se está vistiendo mal, ¿entendés? Como que es muy provocativa. Claro. Y yo no sé cómo decíselo a la madre, porque con la madre nos llevamos la pasada. ¿Cuántos años tiene tu hija? Ese es un dato importante. 19, 19 años. Ya es dueña de hacer lo que quiere. Claro, pero ¿cómo le hago entender yo a la madre? Pero a la madre, o sea, ¿a tu hija le gustan las mujeres ya como se definió o...? No, esto es lo que yo le decía a tu productora, de que ella tiene un mambo en la cabeza, ¿entendés? Está probando, está viendo. Se enamora de personas, se enamora de personas. Claro, exacto, punto. Pero la madre no la habilita y además le dice, ¿cómo vas a vestir así? Pero a su vez no quiere vivir con vos. ¿Qué te gustaría que hagamos? No quiere vivir con vos, quiere vivir con la madre, pero la pasa mal. Pero ¿qué te gustaría que hagamos? Claro, viste que yo llego a casa y de repente hay reportajes que no los puedo escuchar en la radio por el tema del trabajo, entonces me siento a casa y pongo YouTube y los repito. Entonces me gustaría de que Ronnie o Lizzy o ustedes mismos hagan un comentario chico como para que yo lo grabe y lo tuve al estado. Ah, me gusta, me gusta. Claro, como que ustedes digan, por ejemplo, las madres que no están de acuerdo en... Lo bien que hacen. ¡No, Lizzy! Te digo comentarios que no está bien si escucha, por ejemplo. No dejes salir nunca tu hija, es imposible que esa criatura sea lesbiana. ¿Cómo va a estar con otras chicas? ¡Tremendo! Estamos en el 2021, recién. ¿Me decís 2050? Bueno, una pollerita corta puede ser, pero 2021... Se pone esa pollera que parece un cinturón ancho. Se pone esa pollera que parece un cinturón ancho. Hay algo que puede ser verdad, porque mi mamá, por ejemplo, era como si fueras vos, en el sentido que me aprobaba todo. Y yo siempre tenía fascinación con los que me rechazaban, ¿entendés? Es como que estás buscando todo el tiempo. Primero, te digo por qué ella, creo yo, que quiere vivir con la mamá. Primero porque es como ese choque que necesitas todo el tiempo de demostrarle al otro que lo que le pase al otro no te importa. Que podés, que soy rebelde. Y como que estás tratando de revertir esa situación. Porque en el fondo, y más con una madre o con un padre, lo que querés es ser querido y aceptado. En ese sentido, sabés que yo la entiendo, pero disculpá un besito, porque yo me perdí a mi mamá a los ocho años. Yo de los ocho años estoy sin mamá. Y me crié con un papá muy autoritario. ¿Viste el reportaje que le hicieron a este tenista? Es un poroto lo que pasé yo adelante a mi papá. No, 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 pará, pará, pará. Él está hablando de Pérez Roldán, ¿sí? No puede ser un poroto lo que pasaste a tu papá, porque es muy pesado lo que contó el tenista. Mi papá me sacaba salto de rana cuerpo-tierra en el barrio delante de mis amigos. A ese extremo llegué yo. ¿Te pegaba tu papá? Hasta llegó a cagarme trompada. Primero, sin mentirte, no tengo por qué mentirte. No tengo por qué mentirle a la gente tampoco. Claro, no te creemos. Pero mi papá trenzaba cable. ¿Cable de luz? Para pegarte. Claro. Y yo me crié con una madrasa y con tres chicos que traía esa mujer. Entonces todos los patos los pagaba yo. Era cenicienta. Porque él no le podía tocar a los chicos a su mujer, ¿entendés? Entonces yo ahora quiero modernizarme con mi hija. Pero me encuentro que la mamá está haciendo lo mismo que hacía mi papá conmigo. No, no es lo mismo porque no le pega ahí eso, pero sí no la deja ser. No la deja ser, claro. En el tiempo es como lo mismo, porque este sufrimiento. No la deja ser. El tema es por qué tu hija de 19 años decide seguir viviendo con una madre que no le permite ser lo que ella... No importa que quiera ser gay, no gay, lesbiana, trans, lo que ella decida. El tema es por qué ella vive con una madre que está todo el tiempo cuestionando lo que hace una mujer de 19 años. Creo que es por lo que dijeron ustedes. Es su mamá, ¿entendés? Más allá de los quilombos, de lo que sea su mamá. Y ella sabe que su papá, de los 8 años, no tiene a su mamá. Y yo siempre le inculqué que a la mamá hay que quererla como sea. ¿Entendés? Por más que te reproche, por más que te diga algo, a la mamá hay que respetarla. Hay que quererla. Pero de repente me encuentro con que ella quiere salir una noche de baile con sus compañeras, se pone una pollerita corda y la mamá le dice, te pareces una... Sí, sí. Claro. No te vistas así, cambiate de ropa. Y ella le dice, ma, voy con las chicas. Mi papá me iba hasta el boliche, después me va a buscar. No, que sos una esta, que sos una aquella. Y pa, yo ya tengo 19 años, ¿por qué no me puedo vestir como quiero? Entiendo perfecto. Entonces, ¿cómo te lo digo yo a la mamá de ella? Si va a hacer una pelea. ¿Pero a quién le pasarías vos la grabación? ¿A tu hija o es para mandarse a la madre? No, lo subiría a mi estado, ¿entendés? Algo como para subir el estado, porque la mamá mira el estado mío. Perfecto, perfecto. ¿Entendés? Y también lo puedo compartir en el Facebook de mi hija, que su mamá también la sigue. Bien, perfecto. ¿Estás emocionado, Oscar? Es que estoy, no, emocionado poco. Estoy... Bien. Hasta no sé a dónde recurrir, ¿entendés? Bien, 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 bien. Vamos a hacer un intento, estoy pensando mientras hablamos, vamos a hacer un intento de grabación. Sí, lo dejo que para el final de la nota a lo mejor digan unas palabras, como si los padres tendrían que respetar a su hijo, ¿entendés? No, escuchá, escuchá, escuchá. Diez y cinco minutos, vos grabás. Vamos a hacer una charla. Bueno, entonces estábamos charlando con Liz y Taylian, con Ari, con Ronnie, de algo que en este caso yo conozco a un papá que le pasó lo siguiente. La mamá a la hija le decía, no, no podés ir vestida así, no podés ir vestida asá, no, vos no podés tener una pareja mujer, vos tenés que ser así, así, asá. Y entonces la hija se empezó a desconectar de la madre, porque la madre no tenía razón, lo sabemos, ¿o no, Rishi? Sí, claro, obvio. A esta altura, estamos en el 2022, porque vos a veces te confundís. Es que la pandemia le robó un año, pobrecita. En el 2022. Cada uno se viste como quiere, eso no te define en que sos esto, sos lo otro, sos simplemente... Sí, pero ahí es fundamental pensar también, sobre todo los más grandes, cuando tenés hijos y todo, es no confundir el cuidado con el autoritarismo. Porque a veces en la sensación esa de que vos querés proteger por lo que te puede pasar afuera, terminás como alejándote de la persona que querés, ¿entendés? Porque tu hija o tu hijo empieza a desconectar con vos porque no es con alguien que se identifica. Y capaz que esa mamá o ese papá lo que está tratando de hacer es como cuidarle del peligro exterior y en realidad lo que está haciendo es haciendo tóxica una relación que debería ser mucho más linda y mucho más comunicativa. Yo creo, Roli, por ahí tu especialidad más que la mía, pero está bueno que vos le explique de alguna forma esto, que me parece que un tema es que a vos te cuesta aceptar lo que tu hijo o tu hija quiere y otro tema es que quieras imponerle o prohibirle lo que deba hacer porque aunque le prohíbas, vos no podés prohibirle la elección sexual a nadie y vos no podés prohibirle ni siquiera como se vista, entonces te va a decir, sí, sí, tenés razón, bueno, me he visto así. Se da vuelta y se va a vestir como quiere, entonces vos no podés, vos decís, yo no quiero que se drogue, no me gustaría que tenga una relación que no sea esterosexual, tradicional, entre comillas, o que se vista, vos podés querer eso, pero otro tema es lo que tu hijo o tu hija es, que no es, no lo elegimos. No, y aparte estás perdiendo un tiempo precioso. Si no acompañaste, lo perdés. Lo mejor que podés hacer es asumirlo, aceptar y acompañar y que esa persona confíe en vos, ¿o no? Más que asumir y aceptar, porque hay un montón de gente a la que le cuesta asumir y aceptar, tratar de entender por dónde va la mano, tratar de acompañar esa evolución. Si tu mamá no te hubiera acompañado, te hubieras alejado, pero no te hubiera hecho otra persona de lo que sos, porque vos sos este. Acordate lo que yo te conté que me dijo mi viejo cuando Sanzo, cuando Peña le dijo, le vas a decir a tus viejos que son putos, y mi viejo lo primero que me dijo fue abrazar, ponerse a llorar, me dijo, nos hubiéramos ahorrado tantos quilombos si hubiéramos hablado antes. Y a lo mejor lo que tiene que hacer esta madre es relajar, hablar, tratar de entender. No hay nada mejor que tener una buena comunicación y poder dejar fluir lo que tus hijos quieren ser. Claro. Si tu papá y tu mamá te hubieran dicho, no, Lizy, vos te llamás con lo que te llamabas antes. Lo que te llamabas antes, ¿eh, güey? Sí, sí. A mí me duele mucho más. A mí me duele mucho más. Pero no hable, porque ahora vas a salir vos. No hable. Vamos a actuar. Ahora tenés que editar, hay que arrancar de vuelta. Corta, corta. Corta, corta. Toma dos. Toma dos. Estamos actuando esto para que le pase la grabación. Muy larga tampoco. Sí, muy largo. Pero no importa, porque estamos hablando de algo que está bueno. No, está bueno. A vos no te pueden impedir los que sos. Ah, imposible. Vos te dirías, Lizy, fuiste Lizy y naciste Lizy, y entonces por más que a otro le hubiera gustado, no, vos tenés que ser, no. Bueno, de todos modos, yo por ejemplo, lo raro es que sea al revés, ¿viste? Porque en mi caso, yo al principio empecé cambiándome yo en otro lado y haciendo todas las cosas yo en otro lado, pensando que en mi familia iba a caer muy mal. Claro, al revés. Fue al revés. Entonces una vez me vieron en la puerta de Leparadis, se llamaba el boliche de la patina. Leparadis. Ah, Leparadis. Sí. Y me agarraron, me subieron y me dijo, me acuerdo, el marido de mamá, don José, el que me dio el apellido, el segundo papá, me dijo, dice, vos acá tenés una familia, si querés ropa de mujer, me decían, en esa época me la pedís a mí, no necesito. Es como a la inversa de lo que sucede, pero habitualmente pasa lo otro. Pero lo que está tratando de hacer esta piba es que la madre entienda que ella quiere sentirse así y quiere ser así. Claro, y que no tiene que influir en su relación madre-hija. Desde el lado de padrastro, por ahí, viste, en mi caso. Pero bueno, tenés 17. Vos por ahí lo que empezás a aplicar son... Vos no sos mi papá, no me vas a decir lo que tengo que hacer. No, ni hablar, pero más allá de eso, aplicás las fórmulas de cuando tenía 13, 12 años y ya el chico o la chica ya tiene 19 y no es lo mismo. Entonces vos también como padre-madre tenés que ubicarte ahí en ese rol. Porque uno a veces cree que, y yo lo estoy aprendiendo con mi hijo de 37, ya cumple, lo que estoy aprendiendo es que, en definitiva, él o ella, tus hijos, van a tener su propia personalidad y su propia selección. Entonces ahí no es da donde vos chocarás y tratás de imponer. Y ahí no es da donde llevar. Ahí está, ahí está. Y simplemente vas a estar lejos vos. Eso, eso, eso. Y es increíble el famoso no lo hagas... Pará que da vuelta el cassette. Sí, sí, sí. No lo hagas o... Da vuelta a casa. No lo hagas o, tipo, llevarla contra todo o a que no te animás a... Te va a alejar. Antes de que me deje, como yo quería estar en Corpiño, casi deslumbre. Pero vos no es que no te dejaban. Vos no te gustabas. No, yo no me lo permitía porque a mí me gustaba, era como, entendés, toda pintada como Crosti. Era Crosti para allá. Era una cosa todo muy provocadora. Y cuando me dejaron, entendés, cambié totalmente. Mucho más como mis chicas. Equilibras. Claro, en cuanto me daba la negación era con todo, el doble. Conclusión, ella lo que tiene que hacer es asumir, ella, que no todas las elecciones son de la madre, que cuando sos chico tomás muchas decisiones, lo vas imponiendo, pero ahora... ¡No! Sí, es mejor acompañar que alejarse. Exacto, siempre. Para dar vuelta el cassette de vuelta. Dar vuelta el cassette. Poné otro cassette. Bueno, ¿te queda claro, amigo? Amigo, ¿te quedó claro? Sí. ¿Qué querías decir vos, Oscar, que te interrumpimos? Mandale... Esto en el estado de WhatsApp, ponelo, dura una hora y media, ponelo que está bien. Gracias, Oscar, lamentablemente no tenemos más. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Como todas las viernes. ¿Vas a dejar pasar la oportunidad de tener tu Ford Ranger con tasa 9.90% a 12 meses? Y si escuchaste bien, comprá tu Ranger con tasa 9.90%. Aprovechá ahora. Ingresa en www.ford.com.ar y descubrilas. Te cuento el estado del tránsito en la ciudad de Buenos Aires, Avenida Belgrano y Piedras, corte parcial por incidente vial, o sea, que se pegaron un piñón. Avenida San Juan y Chacabuco, corte parcial por incidente vial, que debe ser ahí, porque es casi toda la misma zona. Subtes y trenes funcionan con normalidad. Ojo que va a haber marchas durante todo el día por toda la ciudad. Hoy hay, saludando a distancia, se pueden llamar al 775-4775-6688 y es que... ¡Oh, decía los teléfonos! Ah, sí, 475-888. No, 475-6688. 888, 475-6688. 888. ¿No puede dejar el mensaje al... ¿Una WhatsApp? Al 6143. 6168-611-143. ¿Por qué? Porque salvando distancia es una sección que nos gusta mucho, que tiene que ver con dos personas que están distanciadas. Cuando está Lissi, mucho más fácil todavía. Dos personas que están distanciadas pueden ser dos amigos, amigas, socios, parientes, familiares, hermanos, hermanas, lo que sea, que por alguna razón dejaron de hablarse y un pequeño paso de uno que llama al otro o a la otra persona casi siempre nos va bien. Inclusive, si no se habla más es porque no tiene que ser. Pero la verdad que siempre funciona esa sección que nos gusta mucho. Hermosa. Un beso a la gente de Twitch que está como loca. ¿Viste? No estoy en Twitch pero siempre dice Beto se queda bien. ¿Es el día del controlador aéreo? ¿Sirve? Claro. 4-7-7-5-6-6-8-8. Un beso a la gente de Snapchat. No sigue siendo. Hasta luego. Buenos perros. ¿Me pueden decir cómo se llama el chico de la barba? Es hermoso. Es osito. Es hermoso. Sofía. Esta es el Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Somos la radio que ves. En YPF Boxes nos sumamos a Octubre Rosa, el mes de la prevención y concientización sobre el cáncer de mama. Por eso, durante todo el mes de octubre, por cada cambio a la ION, Boxes donará una parte del dinero al ALSEC. YPF, impulsando lo nuestro. Pasó en Urbana Play 104.3. Punto Caramelo. Juli, soy Apo. Qué bien la paso, che. A Punto Caramelo. Mandá saludos a todos. Ahí me entretienen, me divierten. Chao, Juli. Besos para todos. Siempre las estoy acompañando. No. Ah, con mi viejo te escuchábamos los sábados en Rosario y ahora hay al revés. ¡Apo! Soy rosarino, pero estoy acá en Capital. No te olvides de Quintín. A mí también saludable. Punto Caramelo. Julieta Pink. Tomás Quintín. Sol Rosales. Juli Shulkin. Sábados, 10 a 13. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en UrbanaPlayFM.com. Punto Caramelo. Somos la radio que ves. Es todo, todo lo que quiero. Hola, Apo. Acá Quintín. Qué lindo un mensaje tuyo. Pasar por Starbucks está buenísimo. Y si pagás con Galicia, todavía más. Los jueves, tenés un 25% de ahorro pagando sin contacto desde tu celu o reloj con tus tarjetas Galicia Visa. Acercate al local más cercano y mejora tu día. Cartera de consumo, promoción válida todos los jueves comprendidos entre el 15 del 9 del 2022 y el 17 del 8 del 2023 pagando con tarjeta Galicia Visa. Contra que les débit y crédito tope de reintegros de 102 pesos. Para más información, ingresa en BancoGalicia.com. Rinde Más Cuesta Menos Rinde Más Cuesta Menos Rico, práctico, rendidor Rinde Más Es Denor Suma Rinde Más a todas tus recetas con carne picada y resolve tus comidas en 5 minutos con todo el sabor Denor. Es súper fácil y no necesitas agregar nada más. Con Rinde Más cocinar cuesta menos. Búscalo en la góndola Denor y comprobalo vos también. A veces no alcanza contener todo lo necesario para cuidarte sino entender cómo contener en cualquier momento. Contener la pared llena de diplomas. A veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. En OSDE no nos conformamos solo con tener todo a tu servicio en toda la Argentina porque lo más importante para nosotros es saber contener. OSDE 50 años junto a vos a lo largo de tu vida. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-7258-3 www.sssalud.gov.ar Registro Nacional de Obras Sociales 40 0800 Registro Nacional de Entidades de Medicina prepaga número 1408 Tarifas OSDE Comuníquese al 0810-5556-733 nuestra web o a contacto arrobaosde.com.ar Urbana Play Music presenta Resident Hernán Catanio Sábados a la medianoche Cada semana Nueva música de todo el mundo Resident Hernán Catanio Un artista Urbana Play Volve a escuchar Resident por UrbanaPlayFM.com Entra ya a Multitravel.com y compara todas las opciones que tenemos para vos Multitravel.com es la opción más segura sin sorpresas y en cuotas Para todos tus viajes llegó Multitravel.com Especialistas en viajes al mejor precio alrededor del mundo Para vos que te gustan los mates con cuerpo y mucho sabor hacemos Tarahui Servila Cebala y disfrutala Tarahui El poder de un sabor El 12 de noviembre The Air junto a Durga McBroom La histórica corista de Pink Floyd Pink Floyd Pink Floyd Connection Teatro Grand Rex Por localidades agotadas Nueva Función 17 de noviembre Entradas ya a la venta por Ticketek y en el teatro produce Eureka Pop Todos los jueves Peugeot 208 presenta una nueva edición del 21 de Todo Pasa Matías y Clemente ponen a prueba sus conocimientos y habrá un nuevo ganador En sexta el triple Peugeot 208 diseño renovado moderno y agresivo Y en sexta ¡Hazt! 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 ¡Hey! Estoy con vos andando Juntos los dos andando La energía va subiendo Y al ritmo sigo bailando ¡Hazt! 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 Enterarte de todo lo que tenés que saber Urbana Play Noticias Un update con la información más importante Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves En Pupis encontrás todo lo que necesite el integrante de la familia perruno o gatuno Alimentos, juguetes, camas, indumentaria y mucho más en Pupis.com.ar Y para vos humano las mejores promos Pupis Las mascotas primero siempre Ayudanos a mantener limpia la ciudad Saquemos la basura de 19 a 21 horas En la calle tiremos los papeles en el cesto En casa separemos siempre los reciclables La ciudad es nuestra casa Cuidémosla entre todos Buenos Aires Ciudad Ala líquido Para diluir te trae su nuevo tamaño que rinde 900 mililitros Lo preparás en la botella reutilizable que viene de regalo ¡Y listo! ¡Es mágico! Además ahorrás hasta un 20% por lavado y es imbatible contra las manchas Porque es ala probá el pequeño gigante de lavado ¿Le gustó o no le gustó? Desde hace más de 30 años Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica brindando un servicio profesional en alquiler venta y postventa de vehículos eléctricos Más información en melex.com.ar También podés seguirnos en nuestras redes arroba melex.argentina ¿Qué estás por cobrar? Ah, no te la puedo creer Tranquilo cabezón es la promo Ver para Crear de Philips Comprando cualquier producto seleccionado Philips podés participar por 2 millones de pesos e increíbles premios Ingresá en verparacrear.com.ar y entérate más Ahora sí te la puedo creer Promoción sin obligación de compra válida del 1 del 10 al 7 del 11 del 2022 Consulta, alcance geográfico premios y requisitos completos de participación en bases y condiciones disponibles en verparacrear.com.ar Mikelob Ultra es una cerveza liviana con tan solo 91 calorías y si me preguntás cuántas son bueno es casi la mitad de las calorías que trae una ¡Quilmes, Quilmes, Quilmes! ¡Gol de Quilmes, señor! Bueno casi la mitad de calorías que todas las demás cervezas Mikelob Ultra una cerveza ultra liviana ideal para pasarla bien sin dejar de cuidarte Mikelob Ultra más disfrute menos calorías Beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años En minutos Movistar Fibra te trae a más velocidad y sin interrupciones a Ari Hergot y todas las novedades del mundo de los eSports y Gaming Tu experiencia online necesita conectividad perfecta y Movistar Fibra es el único que te asegura velocidad simétrica la misma de subida y de bajada en todos los planes Hacé videollamadas Juga online y trabajá desde la nube sin cortes Movistar Fibra es internet simétrica Conoce más en movistar.com.ar barra fibra Llega un nuevo Full Sail Pasá por YPF Full para conocer nuestras más de 100 promos Con tu combo de café con dos medialunas llévate otra de regalo Con tu combo hamburguesa llévate un 40% de descuento en el segundo Ah, y si llevas un alfajor full llevar otro sale la mitad Pasá y conoce muchas más promos Esto es Full Sail Te estamos esperando Ese proyecto que tanto deseas podés concretarlo con un super préstamo personal de Santander Pedilo 100% online y tené el dinero en tu cuenta al instante Conocé más información en santander.com.ar Para carteras de consumo sujeto a atorgamiento efectivo y condiciones de contratación Válido el 15 del 8 de 2022 al 3 del 11 de 2022 o hasta agotar stock de mil préstamos lo que ocurre primero Los accionistas de Banco Santander Argentina sean no responden en exceso de desintegración accionaria Sintonizás con la radio Y la radio sintoniza con vos Somos Urbana Play 104.3 Tu radio En el momento que quieras Tu experiencia online necesita conectividad perfecta Movistar Fibra presenta Ari Hergot y todas las novedades del mundo de los eSports y gaming en Perros de la Calle Movistar Fibra es el único que te asegura velocidad simétrica La misma de subida y de bajada en todos los planes Hacé videollamadas Juga online y trabajá desde la nube sin cortes Movistar Fibra es internet simétrica Conocé más en movistar.com.ar barra fibra ¿Sabías que para ver televisión no es necesario tener decodificador? Porque con Movistar TV tener tele es mucho más fácil No tenés que instalar nada ni usar tu deco porque es una app que funciona en Smart TV y en celulares Tenerla gratis por tres meses contratando a Movistar Fibra la internet más rápida del país con Fibra con TV Movistar con todo de más información en movistar.com.ar que presenta Ariel Hergot y yo le quiero decir a Ariel Hergot algo que a vos te va a gustar porque lo vas a poder repetir en todos lados como que lo viste vos que eso es lo importante de esta columna para vos ¿Qué pasó, Andrés? Y es esto Hablaste ayer de una serie y empecé a ver dos capítulos ya ¡Bien! De Playlist No veo nunca Le dije a Flor vos andá a ver lo que quieras yo necesito ver esto Así que empecé a ver de Playlist que la historia es cómo hicieron Spotify ¿Tenés cuenta de Spotify? Y está muy bueno porque me despertó algo que te estoy pensando en que vas a ir incorporando me gustó mucho vi los dos primeros capítulos y claro uno dice viste un día te despertaste y la música la escuchaste en Spotify Claro Exacto Y yo me acuerdo cuando me iba de vacaciones con no sé cuando fui a México me acuerdo con Matías con un montón de amigos llevaba como 15 CDs La carpeta con los CDs y los de las pelotas los de Marley los de claro una carpeta así Exacto Hoy está tocado increíble claro pero alguien tuvo que pensarlo y que luchar contra los que te dicen porque te van a dar todo entonces es es muy interesante desde ahí me encanta y aparte está bueno si querés sumarle que tenés todas las claro va a dos pero cada uno de esos capítulos cada uno de esos capítulos tiene una visión diferente el programador el abogado está bien pensado claro la abogada es de lo legal el que tuvo la idea después está el artista que le pasa al artista claro ese es el último ese está buenísimo así que genial pero ahora te voy a hablar de videojuegos Lizy si no te olvides que ella hizo un ella exprimió un huevo una vez hiciste la verdad el juego fue bárbaro ahora quiero hacer un programa en Twitch me llamaron varios ¿en serio? si para una productora y me llamó una amiga que me consiguió mientras no vaya contrapeache lo que quieras no si era Twitch tranquila bueno tarde pero no creo porque es imposible que pase eso no puede pasar no no pero no puede pasar pero no a mí pero voy a contar esto para que veas como te tengo presente no voy a dejarlo de Spotify ah ah si resulta que me llamaron una amiga y me dijo tenés que hacer y yo quiero tener un programa en Twitch yo me reveo soy una señora mayor pero me reveo como teniendo un programa ahí si yo no te veo ganar en dólares ah eso te reveo pero es que harías estar contenido harías entrevistas cocinarías huevos no digo pavadas todo el tiempo así leo un libro el otro día descubrí en el en el lugar de Humberto donde voy los martes siempre que me divierto y me encanta estamos todos los martes haciendo pavadas pero se puede ir no si se puede ir ah cualquiera puedo invitar dos nada más porque como es para poca gente gratis dos si querés pagar sí pero si pagás vas si pagás pero son solo 50 personas no entra más gente porque Humberto no quiere trabajar es más trabaja porque yo lo obligo no quiere trabajar y entonces yo le digo a mí tenemos que hacer el martes y me encanta porque yo voy y digo barbaridades y todo ay me perdí ¿qué estaba contando? de Twitch del programa de Twitch bueno esto es Twitch bueno entonces descubrí porque Humberto es muy culto viste es así como vos muy preparado entonces agarro unos libros y lee y qué sé yo y entonces yo también agarro libros y le hago como que leo pero invento cosas y leo páginas y páginas y páginas y me encanta porque la gente se queda re callada escuchando de una historia que estoy inventando y así y así por ahí el año que viene podés estar en Argentina Game Show Argentina Game Show que es este fin de semana 21 22 como mundial es el evento el evento gamer que tenemos aquí en la región te diría sacando Brasil que siempre es un mundo aparte la verdad que es un evento que no te vas a perder AGS vamos a estar transmitiendo yo te voy a decir algo vas a venir no vas a venir no no si puedo voy a pasar pero te voy a decir algo Coscu que estuvo en PH claro PH es un programa que vos solías venir un montón Coscu que estuvo en PH yo dije todo pero gente que conocí acá PZK exacto exacto Tiago exacto bueno pero me dijo que su tema con las figuritas en Argentina Game Show me dijo que va a ir ahí va a venderlas a baratas más baratas o menos quizás exactamente ¿siguen faltas las figuritas? ya menos ayer estoy hablando con alguien con mi barbero vos sabés que anda ahí con el tema de las figuritas pero porque se pasó la fiebre ¿por qué? si se está pasando un poquito la fiebre mucha gente está ya lo completó exactamente claro ah ya completaron es al principio si si totalmente mira transmisión entonces de AGS aquí en Urbana Play viernes mañana de 17 a 22 vamos a estar ahí con un gran equipo que ahora te digo quienes son sábado de 13 a 22 y domingo de 13 a 20 horas Poli Shulky todo costa muy bien es que ayer vi la publicación en el feed de Urbana vamos a ver la fotito ahí con Juli Shulky que lindo están todos Urbana Play con Julián Masek con Luca Martín vamos a estar ahí por supuesto con la producción general de Sol Lillera que se ha metido mucho de lleno en este mundo vos recién mencionabas yo le hiciera a Lissi la conoce que empezó por supuesto todo eso por Twitch todo eso por Twitch cuando empezó cuando se fregaba con un almohadón con la foto de Andes exactamente como los perros se empieza así se empieza así bueno pará te tiro los puntos altos que va a haber en AGS un saludo a la gente de Movistar que ahí dice Esports y Gaming así que le voy a decir que va a haber Esports COI ¿saben quién es COI? es el equipo de Ibai Llanos y Gerard Piqué primera vez en Argentina me cabe mucho Ibai no así Gerard Gerard no pasa nada con Gerard a mí es el de Shakira era el ex de Shakira sí le dedicaron canciones a ver Shakira le dedicó canciones terrible ¿qué le dedicó? le dedicó canciones tipo te felicito que bien actúas rata inmunda te felicito que bien actúas de eso no me cabe duda excelente es así el tema sí, sí sabe todo eso es perfecto bueno voy a estar COI jugando contra dos equipos argentinos contra Cruz que es el equipo del Kun Agüero y también contra Leviatán que es uno de los mejores equipos de la región en Valorant va a haber todos todos los streamers Coscu, Momo todos los que trajimos por acá van a estar ahí van a tener un lugar especial va a haber cancha de pádel o sea increíble ¿le sacaron el baneo a Brunenger? sí todavía no pero no era que estaba que le faltaban dos meses igualmente sigue streameando en otra plataforma y tampoco está tan desesperado evidentemente por ahora por el tema Twitch probablemente esté Brunenger también bueno todos los que ya viste van a estar y yo musicales de Litquila también estuvo ahí Litquila Fer Palacio Manzana en fin muchísimas muchísimas cosas que van a estar buenísimas pasando por ahí y los de 100% Lucha vuelven y van a estar ahí en AGS haciendo un desafío se llama 100% Evolución la nueva lucha son jóvenes pero nuevos y hay nuevos y van a estar ahí formando parte también de AGS coacheados por streamers la verdad que está buenísimo vos vas a conocer todo el mundo y Urbana va a estar ahí y Urbana play mañana de las 5 de la tarde en Twitch te vamos a mostrar absolutamente todo Andy terminado? ya está ahora cuando quieras Movistar Fibra te llevó a más velocidad y sin interrupciones al mundo de los esports y el gaming con Ari Hergot seguí conectado todos los jueves en Perros de la Calle Movistar Fibra es el único que te asegura velocidad simétrica la misma de subida y de bajada en todos los planes hace videollamadas jugá online y trabajá desde la nube sin cortes Movistar Fibra es internet simétrica conoce más en movistar.com.ar barra fibra somos Perros de la Calle 2022 imagen y sonido de tus mañanas solo por Urbana Play 104.3 I swear I meant to mean the best when it ended Even tried to buy my tongue when you saw shit Now you're texting all my friends asking questions They never even liked you in the first place Dated a girl that I hate for the attention She only made it two days What a collection It's like you'd do anything for my affection You're going all about it in the worst ways I was into you but I'm over it now And I was trying to be nice but nothing's getting through so let me spell it out A, B, C, D, E, F You and your mom and your sister and your job and your broke-ass car and that shit you call Oh, fuck you and your friends that I'll never see again Everybody but your dog you can all fuck off Na, 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 na na, 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 na A, B, C, D, E, F You said you just needed space and so I gave it When I had nothing to say you couldn't take it Told everyone I'm a bitch so I became it Always had to put yourself above me I was into you but I'm over it now And I was trying to be nice but nothing's getting through So let me spell it out A, B, C, D, E, F You and your mom and your sister and your job and your Craigslist couch and the way your voice sounds Fuck you and your friends that I'll never see again Everybody but your dog you can all fuck off Na, 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 na Na, 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 na A, B, C, D, E, F A, B, C, D, E, F You Esto era Gail con el tema que ABCD ABCD ¿Qué es? ABCD ¿El abecedario? El abecedario Ahí es como el elegante de allá Claro A, B, A, F ¿Qué verdad lo de elegante? No me preguntan Todo el mundo Ay, bueno, bueno, nena vos sos la que está metida ahí adentro yo estaba esperando que alguien te lo pregunte antes que yo No, claro, pero Pero si no podés hablar No, sí puede hablar Pero no sé Pero él la fue a buscar Vos lo viste Ah, no, no Yo te voy a decir algo Vos sabés Prefiero que me digas Yo no te puedo decir Te juro que no sé De verdad Yo creo que sí ¿Qué sé yo? No sé Yo veo ahí que viene que aparece donde estamos todo Pero no me meto No soy muy chusma de cosas No, no, no Pero yo te lo pregunté No sabía que era un tema Igual creo que ella ya se fue No se fue para Turquía donde está el otro No, me parece Ah, sí El otro está en seguridad del edificio Yo lo sigo Porque yo Mauro Es muy feo si te para en la seguridad de Chato Libertador Yo soy amiga de Wanda La verdad es que me hice amiga Ahora acá o de antes Sí, pero ya no empecé a seguir a Mauro Porque si está soltero Digo, tengo un alcance Y él me sigue, ojo, eh Atento, portales Pará, pará, pará Tiraste una bomba ¿Cuánta Sofía sigue, Mauro? A ver, fíjate vos eso A ver, ya voy a fijarme Pará, porque tiraste una bomba Dijiste que Yo leí de los portales Que él había salido con dos chicas trans No, le dije que él Que dicen chicas que tienen audio No sé qué Sí, sí, salieron chicas Así que yo tengo rechazo Yo me equivocé de género Yo me tendría que Mirá con la necesidad Que tengo de una peluca Ah, pero igual son unas diosas Las que hablan Yo soy un monstruo Pero bueno, qué sé yo Yo sé que de mujer Siempre di como luchador de cacho Pero yo soy amiga de Wanda O sea, yo le voy a mandar Un mensaje a Wanda Porque por ahí ya me puede hacer Ninguna sigue Ninguna, Sofía Y acordate que metí Un blanqueo fuerte Porque aparte Yo me llevaría bien ¿Entendés? Así que era todo el mundo Ya me llevo bien con Wanda Pasé a buscar las nenas Digo, Tomás Llegué a las nenas Pueden salir los cuatro O sea, no voy a tener problemas Perdón, puse a Mauro Icardi En una foto Yo no lo sigo En Turquía Está ahí con los hijos No sé qué Divino Le gusta a Lizzie Tayriani Y 264.965 más ¿Vos? Le está metiendo Le gusta Pero yo les Yo lo sigo ¿Vos amigos de Wanda Le está metiendo Pero ella sabe Ella dijo Le está metiendo Le gusta a Ricardo Pregúntale si está Autorizada Pregúntale a Ami Estoy autorizada Dice Ronnie Amis Acá me están haciendo quilombo En la radio Que vine Porque yo sigo A Mauro Mauro me sigue Y yo le puse Un me gusta Le puse varios Uno no Pero no siento Que vos dijiste Que si sale conmigo No tenés problema Que te encanta De paso Te hacíme la onda No y aparte Después te vienen A buscar con Jamaica La hija de Negante Ah Jamaica La nena de Negante Y se hace Me presta los autos Yo que soy fanática De Negante Yo uniría a esa familia ¿Entendés? A vos te gustan Los autos te pueden Como a mi vieja De verdad La vieja Ronnie Salió al aire El otro día Dijo Quiero que me saquen A pasear En auto No hay sexo Nada Quiero que me saquen A pasear Ay que genial Es lo más lindo Quiero chongo Que tenga auto Es lo único que le importa Igual que a mí A mí también Y es mi consejo Para mi amiga No, no es que yo soy materialista No, no es materialismo No, es así Yo le digo Si vos vas a salir Si vos encontrás El amor de tu vida Y de repente El chico es No sé No tiene auto No tiene ni para el bondi Lo tenés que mantener vos Es una cosa Es el amor de tu vida Ahora Si es para salir Un coqueteo Un gachitung Y mínimo Que tenga un auto Mi amor Que te saque No está para Te salís con la minifalda La musculosa Toda te cagás de frío En la pared colectiva Se te van a planchitas ¿Importa que acaba de escuchar El oyente Acaba de terminar De escuchar la grabación Que hizo Los 45 minutos Acaba de terminar Ahora la va a editar ¿Qué? No, importa que auto tenga Obvio Sí Yo cuando íbamos a bailar Era otra época Chicas Yo ahora estoy desconstruida Pero Ahora está destruida Íbamos con mis amigas Y les decía Eh ¿Vos tenés un Duna Rojo? Y decía No, tengo una Copefuego Ay, bárbaro Y decía Sí, tengo un Duna Rojo Ah, bueno Ya a las 6 de la mañana Cuando ya ¿Qué auto no sale? ¿Qué auto decís? No ¿No ahora? Sí Que no sea Ford Ford todos sí No, todos Ford Fireland Eso sí Ford Fiesta Además de Ford Fiesta Debería hacer asiento Por cien Sí Ahí Todas cosas Podía hacer a Moro Y también te llevaba Si querés Al cementerio Exacto Exacto Acostado ahí No, ninguno No, porque como siempre Pero recién dijiste Un Duna no No, en esa época no Duna no Estaban los de la remisería de enfrente Que bueno, entonces no queríamos Pero bueno, he ido varias veces Porque tengo una amiga mía La Pichu Celeste Que es fanática de las Dunas Ahora todavía tiene Dunas Mirá Y le debe haber resultado a ella Hiciste No, no Era un auto Era un auto Mientras manejaba otro Sí Pero todo completo Palanca al piso No, no, no Todo no Porque no Era otra época Otra época Ahora está de construcción Sí, no se puede La transformación digital logró acortar distancias Hacer reducir los tiempos de respuesta Y simplificar gestiones Que por tradición Eran presenciales En el caso de OSDE Que está hace 49 años En Argentina Y ofrece la cobertura En salud más amplia del país Canales digitales De atención Y apps de acceso A sus servicios Como por ejemplo Credencial digital OSDE móvil Para realizar gestiones Sin necesidad de concurrir A una oficina O acceder A una videoconsulta médica Más OSDE Que brinda más de mil descuentos Canales de atención Por WhatsApp Mejoraron tecnológicamente Pero mantuvieron La cercanía con sus clientes Y eso se llama Evolucionar OSDE Desde hace 49 años En Argentina Urbana Play está en el Mundial Viví la experiencia mundial Qatar 2022 En Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves En todo el mundo Al cliente que te pregunta Si la milanesa napolitana Puede ser sin jamón Sin queso E incluso sin milanesa No podés cambiarlo Cambia a GetNet El sistema de cobros De Santander Que acepta Débito Crédito QR Link de pago Todos los bancos Billeteras virtuales Y tiene financiación Y para vos Bajas comisiones GetNet Cobrar tiene solución Servicio prestado por Santander Merchant Platform Solutions S.A. Sede social Avenida Juan de Garay 151 Piso 6 Tocaba Quito 3716821516 Para más información Consulten www.globalgetnet.com.ar Te presentamos Mandamientos Fiat Plan No compartirás información personal O financiera A quien se contacte por teléfono Mensaje o mail En nombre de Fiat Sabrás que la cuota no es fija Y varía según el precio Del 0 kilómetro A lo largo del plan Que tu plan para tener un auto Sea tan claro Como las ganas de tenerlo Encontrá más detalles En www.fiatplan.com.ar Con la API PF Los socios Serviclub Tenemos el control Porque puedo canjear puntos Por lo que quiero Transferirle puntos A quien quiero Canjear millas Para viajar A donde quiero Y puedo ingresar dinero En mi cuenta Cuando quiero Para seguir aprovechando Descuentos Y mucho más Descargala Y disfrutá De todos los beneficios Pasó en Urbana Play 104.3 De acá en más Cecilia Astroes Doctora en Ciencias Sociales Una de cada cinco mujeres Que fallece Fallece por cáncer de mama Y una de cada tres Que tiene cáncer Tiene cáncer de mama Con lo cual Tanto la mortalidad Como la incidencia Es muy grande El 30% Se diagnostica En estadios avanzados Así que la situación Es poco auspiciosa Y después Bueno Tal vez Un dato más Que tiene que ver Con la población De riesgo Es de 50 A 69 años Y realizarse Una mamografía Al menos cada dos años O una cada dos años O sea que eso Es lo recomendable De acá en más Con María O'Donnell Lunes a viernes 6 a 9 Urbana Play 104.3 O cuando y como quieras En UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves Me acuerdo cuando Sancor Lanzó la primera leche Infantil líquida Ahora Sancor BB3 Se une con el laboratorio Roemers División Nutricional Para que nazca Sancor BB3 Advance Única con MFGM Y triple beneficio Sancor BB3 Advance Seguimos avanzando juntos Con las nuevas fragancias Potenciadas de Axe Todo puede pasar Hola Mica ¿Todo bien? ¿Qué hace Nacho? ¿Todo bien? Me preguntaron todos por vos ¿Eh? ¿Quién? Maru La chica de anoche También la cajera del kiosco Donde compramos Y mi prima de Tandil Que vio las stories Ah y un amigo Un amigo de ella Que le puso like Y un compañero del de la Facu Y el diariero De la esquina Que te vio pasar Creo que el perrito Salsicha Que siempre está con él Nuevas fragancias Potenciadas de Axe Cuando le es increíble Todo puede pasar Despegar Juntos despegar Vivir viajando Despegar Vivir viajando De nuevo Que tus bebidas Lleguen frías Rápidas Y al mejor precio Ya no es una ilusión Llegó Tadá El delivery Que estabas esperando Pedí en Tadá Para vos Que te gustan los mates Con cuerpo Y mucho sabor Hacemos Tarahui Servila Cebala Y disfrutala Tarahui El poder de un sabor Encontra Encontra todo lo que tu mascota Necesita En pupis.com.ar Arroba Urbana Play FM En Instagram Twitter Tik Tok Y Facebook Estás escuchando Perros de la calle Presentado por Movistar Fibra Movistar Fibra Es el único que te asegura Velocidad simétrica La misma de subida Y de bajada En todos los planes Conoce más En movistar.com.ar Barra Fibra Act nice Act nice Act nice Act nice Hey Estoy con vos andando Juntos los dos saltando La energía va subiendo Y al ritmo sigo bailando Act nice Act nice Act nice Act nice Act nice SAS Vuelve a la Argentina La intérprete francesa Que conquistó el mundo Se presenta en Luna Park SAS En Buenos Aires 22 de abril Estadio Luna Park Es una producción Eureka Pop ¿Querés tener la mejor experiencia De compra online De productos que usás Todos los días? Si estás en Cava O GBA Entra a Hipermania.com.ar Y programa tu entrega Hipermania A un clic de tu casa Cuidemos la energía El uso responsable De los recursos No solo es clave Para cuidar el ambiente Sino también Para el crecimiento Sostenido del país Entra en Argentina.gov.ar Y descubrí consejos simples Pero muy importantes Para cuidar la energía De todas y todos Cuidemos nuestros recursos Cuidemos nuestro país Argentina Presidencia Entra ya a Multitravel.com Y compará todas las opciones Que tenemos para vos Multitravel.com Es la opción más segura Sin sorpresas Y en cuotas Para todos tus viajes Llegó Multitravel.com Especialistas en viajes Al mejor precio Alrededor del mundo Mes de la madre En la Cardeus Una vez Fuiste su sueño Ahora Le podés cumplir otro Ahorra hasta un 50% Paga en 18 cuotas Sin interés Y el envío es gratis Únicos Con certificación ISO 9001 La Cardeus Tradición de calidad Urbana Play Club Música y deportes Para activar el fin de semana Sophie Martínez Y Martín Bachiller Todos los sábados De 8 a 10 Urbana Play Club Un contenido De Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Tu radio En todos los formatos A veces no alcanza Contener todo lo necesario Para cuidarte Sino entender Cómo contener En cualquier momento Contener la pared Llena de diplomas A veces no alcanza Para contener A pacientes Llenos de preguntas En OSDE No nos conformamos Solo con tener Todo a tu servicio En toda la Argentina Porque lo más importante Para nosotros Es saber contener OSDE 50 años Junto a vos A lo largo de tu vida Superintendencia De servicios de salud 0800 222 72583 www.sssalud.org.ar Registro nacional De obras sociales 40 0800 Registro nacional De entidades de medicina Prepaga número 1408 Tarifas de comunique 0800 10 5556733 Nuestra web o a contacto Arrobaosde.com.ar Por cada persona que maneja Con la app de Uber Hay un sueño que está Más cerca de lograrse Hay gente que maneja Para remodelar la casa Y otros Para las vacaciones Y vos ¿Qué sueño querés cumplir? Poné tu sueño en marcha Descargá ahora La app de Uber Driver Y manejá con Uber Andar mejor Andar mejor es salir a la ruta Y sentir que tu auto Te lleva más allá Es pensar andando Y andar pensando Es escaparse Para encontrarse Es inteligencia Y tecnología Para desafiar cada camino Es Infinia Anda mejor Desde Buenos Aires Suena Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves ¿Necesitas reencontrarte Con alguien? ¿Reiniciar una historia Que considerás finalizada? Ford Territory presenta Salvando las distancias La mejor opción Para que puedas Hacer realidad Ese pequeño Gran cambio Ford Ready for more Una sección Que nos encanta Perdón Una sección Que nos gusta mucho Salvando las distancias Vamos a ver a quién Tenemos en línea Hola ¿Quién habla? Hola Andy ¿Cómo estás? Bien ¿Y vos? Bien ¿Cómo te llamás? Francisco ¿Cómo andás Francisco? ¿Bien? Bien Bien Gracias Bueno amigo Acá estoy con Lizy Con Ronnie Con Ari Hola Hola ¿Qué haces Francisco? Buen día Pancho Pancho ¿Cómo andan todos? Bien 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 Amigo ¿Estás distanciado de alguien Cuando nos llaman a esta sección? ¿Por qué sería? Sí Mirá Estoy distanciado de mi hermano Del menor Uh Somos cuatro Y Bueno Yo tengo 54 Él tiene ocho menos que yo Y Bueno Nada Este Con otro Con el hermano que me sigue a mi Estábamos medio peleados con la mujer de él Y le hicimos un comentario Fuera de lugar En redes Y Y bueno Se enojó mucho Pero bueno El tema es que ella ahora está enferma Muy enferma Y Este Y Pero perdón Bueno Nada No entendí bien ¿Me explicas de vuelta por favor? Claro Dale Eh 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 Bueno Mi hermano El Somos cuatro hermanos Sí Sí El El que me sigue a mi Y yo Estábamos Algo peleados con la mujer de mi hermano El menor Del menor Del menor Del menor ¿Por qué estabas peleado? Y Por algunos comentarios que había hecho Ah va Ella había hecho los comentarios Sí Había hecho unos comentarios que no nos habían gustado Y bueno ¿De ustedes o comentario político? ¿Comentario de qué? No Comentario de nosotros Ah ¿En redes? No 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 Ah Ella había hecho unos comentarios En la familia Que no te cayeron bien Sí Entonces se pelearon Claro Y bueno Uno de mis hermanos No sé qué comentario hizo En En Facebook Y Y bueno Se enojó el menor Ahora Se enfermó la mujer Sí Y Hace cuatro años Hace cuatro años Que no nos hablamos No Montón Montón Pero un comentario acerca de la mujer Digamos O algo que Claro Y que supuso Que era por esa discusión Claro Exacto Pero un comentario Eso que no hay vuelta atrás O una boludez O bastante hiriente Y una Un comentario físico No Pésimo Sí Pero bueno Ya está Ya se hizo Ok Y no se habló hace un montón Y ahora su mujer está enferma Está enferma Y nada No hay forma Yo lo trato Lo estoy tratando de llamar Porque la verdad que estoy muy mal También por él Claro Sí, sí Te gustaría acompañarlo Bueno, escúchame Ya entendí todo En este momento terrible En este momento terrible Que encima Hace ocho meses Se murió mi viejo Y Y no se hablaron En el entierro Nada Sí, pero nada Hola, ¿qué tal? Ok Mirá, te voy a decir algo Vamos a llamarlo Vamos a llamarlo A ver si nos atiende Porque no quiero hablar dos horas Porque después por ahí ni atiende Pero Sabé Que si él está angustiado Porque la mujer está enferma Te va a relacionar con eso Y no va a ser fácil Entendés Porque está como En este momento Es un momento difícil Para que él diga Ah, bueno, te perdono No sé qué Porque va a relacionar La bronca Con la vida Que la mujer está enferma Y ellos encima Lo maltrataron Pero vamos a intentarlo Lo que te digo Es que si llega a atender Y nos llega a escuchar Vos tenés que ser Arrancar con un Perdoname Estoy arrepentido Quiero estar con vos Muy concreto No, bueno No expliques No, nada Sí, no, claro ¿Ellos estamos de acuerdo? Después si querés Sí Sí, totalmente Es un perdoname Estoy arrepentido Quiero acompañarte Y después sí Pero viste que a veces Como vos Lo que pasa es que ella Cuando ese día Estábamos No, porque Así que Pará que te vamos a volver A llamar para cambiar de línea Porque se escucha Como el orto Porque aparte Lo que yo digo Es que si en el momento Del velorio O entierro O lo que sea Del padre No hicieron una comunicación Profunda A través del afecto Está enquistada eso Pero bueno Vamos a intentar Para eso estamos acá Ronaldo No, lo sé Lo sé Pero Digo que es un dato no menor Saber que pudieron Y no lo hicieron También una suerte Es que Por lo menos se saludaron Hay gente que El que te devuelvan El saludo Es súper importante Y es el primer paso Es cierto Hay algo ahí Por lo menos Esto no tiene nada que ver Pero a mí lo que me gusta Cuando viene Lizzy Es que Es una mujer muy inteligente Que nos entendemos Se entiende todo Ah, lo quería decir Gracias De nada Te chupo huevo Para mí es importante No, me encanta Me gusta Vamos a esperar callados Yo estoy alucinado Porque te estás mirando En el monitor Y te acomodás Ah, y a mí está matando Otro La papada Sacame la pagada Yo te veo Que te mirás En el monitor Y que te haces la linda O sea, digo ¿Qué le pasa? Me encanta mirarme Claro Y se acomoda Como que posa Hola Hola Francisco Ah, el mismo El mismo Francisco Francisco Y tu hermano ¿Cómo se llama? Máximo Listo Qué nombre le pusieron, eh Francisco lindo Máximo Como Leo Sbaraglia Se llama Leonardo Máximo En serio Como me gusta Gadiador Se llamaba Máximo Meridio Claro Exacto Estamos llamando Vamos a intentar ¿Cómo se llama? Máximo Hay un código Morse Mientras está Sí Ay, qué lastiga Porque tenía mucha fe Hablar Tenía muchas ganas Viste, hay veces Y hay días que tenía ganas Tengo a Franci Con las dudas Bancá Bueno, ayer El que piense Que soy yo Que lo estoy escuchando No No, no, es otro teléfono O sea, que no Salvo Que escuché el programa Que puede ser Porque es un programa Muy escuchado Muy escuchado Y hoy vine yo Y la Obviamente Estaba explicando Números Explotan las redes Bien La persona con la que Bueno, vamos a escribirle La persona con la que Odia a su hermano Lo que me gusta Es trabajar con Lissi Es que es una mujer Muy divertida Escuchame Está Roberto Rovere Nuestro director Está Florencia Cambre Y vamos a ver Quién está A ver si lo tengo por acá Pero Robert Poner un poco a Zuka Mirá, por él La gente vea Un poco el back 6 Zuka trabajando Lo veo en la otra cámara Acá está Roberto Rovere La dirección Producción Florencia Cambre Robóticas Cristian Baez Videograf Juan Ignacio Bianchi Pero ese es Cambre ¿Como el queso? ¿No hay un queso Cambre? No Camembert No, no hay un queso Cambre No, pero es otra vez Ah, porque es tuya Zuka esa cámara No la podés ponchar Es de Zuka la cámara Ah, se puede ponchar también Que ponche la Zuka Cam La Zuka Cam Está tocando Hace como que trabaja El CIS Hola 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 Maxi Sí, ¿Quién habla? Ah, te habla Andy Kuznetsov Acá de Urbana Play ¿Cómo estás? Buen día ¿Cómo andás Andy? Todo bien Bien, che Estoy acá Hoy estoy con Lizy Tagliani Que te quiere saludar Hola Maximo Soy Lizy Ay, Lizy Pero no lo puedo creer esto ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Eh, ahora te cuento Está Ronnie Arias Y Ari Gergoth ¿Cómo estás? Saludar Bien, todo bien Por suerte Hola Maxi ¿Cómo estás? Soy Ronnie ¿Cómo estás? Encantado de conocernos Igualmente Bueno, acá estamos Viste que este programa es así Un día te llaman a vos Y vos decís ¿Por qué carajo me llaman? Claro Te vamos a contar Maxi Hay una explicación ¿Estás muy ocupado ahora? Eh, no, no Más o menos ¿Qué pasó? No, pará, pará No pasó nada No pasó nada Tranquilo La radio Lizy Tagliani Y todo No sé qué pasó No sé qué pasó Claro, me llamó Lizy ¿Qué pasó? Sí Hablale Lizy un poco Pregúntale que hay ¿Vas a daros la carta Por correo argentino? Ah, Lizy Sos una queña Siempre te vemos Con mi mujer Sos una divina total Ay, qué fabuloso Me ves ¿Estás viendo televisión? En este momento No Si ponés YouTube Ponés YouTube Urbana Play O Caseta Hola Vas a ver a Lizy Y nos vas a ver a nosotros Qué lindo YouTube ¿Cómo pongo YouTube? YouTube Hay que suscribirse a YouTube Urbana Play Ponés Urbana Play Y te va a salir Urbana Play En vivo Y chao Exacto Y te va a salir en vivo Nos vas a ver De todas las llamadas Que he hecho En este último tiempo Para arrancarte Voy a decir Que esta en particular Me gusta mucho Hablar con ustedes Y todavía no vas a saber Porque Andy va a hablar Pero Pero De verdad te lo digo Bien Te amamos Hola Hola Mi amor ¿Vos cómo te llamás? Julieta Hola Julieta Hola Julieta Hola Julieta Son los más Gracias Gracias Era para vos Me encanta Me encanta Me encanta igual Cuando viene Lisi Porque tiene algo De verdad Tiene Esta mujer Está angelada Tiene que la gente La ama Más allá de la impunidad Y es hermoso Andy Eso es un genio Yo te sigo Pero de parro de la calle De todos lados Bien Bien Estamos en perro de la calle Ahora Pero lo de tu mujer Lo de tu mujer Estamos en perro de la calle En vivo Claro Por eso te estoy llamando Pero escuchá Lo de tu mujer con Lisi Me gusta mucho Porque es así Es como genera algo especial Es que yo tengo una A mi las personas Me gustan todas Pero en particular Las mujeres Son como mi debilidad Es Tengo una admiración Tan grande Y tan profunda Por la fortaleza El ser humano Es una persona fuerte Y resiliente Y que puede ir a hacer Todo lo que quiera Pero en particular Cada vez que hablo Con una mujer Sea como sea Es imposible No No Quedarme En mi mamá Y en toda mi historia Siempre estuve acompañada Por mujeres A pesar de que Son muchos hombres Los que me han dado oportunidades Y también me los he gachotado ¿Y cómo te han dado oportunidades? Sos una diosa ¿Cómo no te van a dar oportunidades? Pero bueno Bueno, escuchá Maxi Te digo porque te llamo Ahora viene un tema Te va a impactar Porque te llamamos ¿Sí? Se escucha un poco cortado Pero está por WhatsApp Me parece Me llamaron Ah, te llamo por WhatsApp Pará Y no hay un teléfono De línea ¿Algo o algo más? Sí Sí, pues se escucha Todo cortado Ah, pero no nos atendía Fíjate si nos atendés Pero pará No cortes este Te llamamos por el otro Sí, por las dudas Porque prefiero este antes que A ver Fíjate mientras te llamamos Si te suena Cortás este Y atendés la otra Pero si no Está bien Por acá No hay problema Dale No hay drama Bien Mientras te voy contando A ver Fíjate Si te suena el otro Te cambio Te cambio de línea Así te escuchamos mejor A ver Eh Pará Me aparece Me aparece el número oculto Ese, ese Ese Atendés Somos nosotros Somos nosotros Lo pasa que lo tengo bloqueado Pero los números ocultos Perdón ¿Por qué hiciste esa locura? No, porque te llaman de Movistar De todos De Movistar Muy bien De Movistar hay que atenderlo Siempre tienen grandes promociones Me estresé mal Perdón Me llaman de muchas compañías Movistar Perfecto Y entonces Yo tengo Movistar Y es la mejor de todas Muy bien Entendés todo Obviamente Las demás Me vuelven loco Entonces Lo tengo bloqueado Si es Movistar Movistar Forkify Está todo bien Claro No, Movistar Lo tengo hace 50 años Claro Obviamente Antes que No existía el Movicon Bueno, escuchá Pará que estamos bien Vamos así entonces Vamos así Vamos así Bueno, a ver Bueno, amigo Te llamo por lo siguiente Mirá Te llamo por algo Que te va a impactar Te decía Pero yo creo Seguramente como Lizy Como Ronnie Como Ari Creo mucho en esta sección Y creo que a veces Está bueno Escuchar Eso no hace que Que tengas que tomar Una decisión urgente Ni mucho menos Pero creo mucho En que está bueno Escuchar Que uno se puede equivocar Que uno se puede Arrepentir O decir Hoy no lo haría Que puede tratar Decir Por ahí me equivoqué Pero quiero recuperar algo Nosotros creemos mucho En eso Y esta sección Tiene que ver con eso Entonces quizás Es alguien que está Distanciado de vos Pero te quiere decir algo Entonces yo lo que te propongo Es que lo escuches Y después Por supuesto que No es obligación Ni nada Ni cómo te pega Nada Pero creo que está bueno Que lo escuches Creo que te va a hacer bien Y a tu señora también Me parece Bueno, dale ¿Estás dispuesto? Sabés de quién te hablo ¿No? Más o menos Me puedo dar una idea Pero Bueno Escuchémoslo entonces A ver, dale Hola, Max Hola, Max Sí ¿A qué estoy? Frankie te habla ¿A qué haces? Bien Te amo, Max Perdoname Todo lo que Las cosas que Te pueden hablar Dale, pero te lo que Me vas a hacer llorar ¿Eh? Me estás haciendo llorar Boludo De mierda Perdoná Perdoná por todas las cosas Pero atendeme Porque yo quiero estar con vos En este momento tan duro Que estás pasando Están pasando los dos Ay, boludo Este Me estás haciendo llorar Andy, la puta madre Y vos a mí también, pelotudo Ya que nos jodimos todos Claro A mí también, obviamente Que me estás haciendo llorar ¿Sabes qué? Somos Me agarró taquicalia, pelotudo Bueno, pará, tranquilo Tranquilo No te vas a morir ahora No te mueras ahora Porque la idea es justamente Creo que lo que te decía Creo que está bueno Está bueno Es tu hermano Qué sé yo Y bueno Y si tiene eso para decirte Todo lo importante Me parece que Que puedan Salir adelante De las diferencias Así que, Pancho ¿Qué le querías decir a tu hermano? Dale Nada Que me perdone Que las cosas que Podríamos haber Dicho o hecho Son pelotudeces De la vida Y nada Que lo extraño mucho Que quiero estar con él Que Nada Que Julieta también Me perdone Por si alguna vez Estuve mal con ella Que seguramente sí Este Y bueno Nada, Max Quiero Quiero estar con vos En estos momentos Este Y nada Quiero Ya que no me atendías El teléfono Encontré esta No sé Otra de las opciones Que Que Podría haber Para que me atiendas Sabes que yo te quiero mucho Eso es mi familia Boludo Bueno No pasa nada Max Este La cuestión es que Tratemos de estar bien De Ya somos grandes Este Y bueno Nada Este Yo quiero estar con vos Y Nada Ya las pelotudeces Que hacíamos Siempre juntos Y Y todo Te quiero mucho Te quiero mucho Yo también Max Ay Dios mío Bueno Gracias Este Andy Y todo Che Que sorpresa La puta madre Ay Dios Bueno Pero es una linda sorpresa Si Como no va a ser Una linda sorpresa Boludo Puedes dejar de putearlo Escuchame La verdad es que Acá también nos emocionamos Porque